Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 105 Banquete. No hay islas alrededor y no hay barcos que pasen. Solo hay un barco, el Koi, a una docena de kilómetros en el vasto mar. Al escuchar la noticia, Mojin se sintió un poco decepcionado, pero también aliviado. Al menos a Caín no se puso al día. Giró la cabeza y miró hacia atrás. Los seis parecían haber escapado por poco de la muerte y todavía estaban asustados. Por un momento, la moral en el barco estaba un poco baja. No había nada que pudiéramos hacer. Hace unas horas, todos estaban bebiendo cerveza y cantando canciones, esperando un futuro brillante y emocionantes aventuras. Como resultado, tan pronto como doblaron una esquina, fueron golpeados por el combo de magma del almirante, se siente como el comienzo de una nueva escuela. Felizmente empacaste tu mochila y estabas a punto de conocer nuevos amigos. Sin embargo, tan pronto como saliste de la casa, el matón de la escuela te empujó al suelo en la puerta y lo golpeó. Esto no debería pasarle a nadie. ¿Sombra psicológica? Qué gran general, vivía como el sexto hombre. Por supuesto, para Mojin, esta fue una aventura emocionante en el mejor de los casos. Después de experimentar la persecución y el entrenamiento de mil millas de garp, ya ha desarrollado un grado considerable de resistencia a este nivel de presión. Un ataque repentino como este no menciona que es bastante emocionante. Pero otros ciertamente no lo creen así. Mojin reflexionó por un momento y de repente gritó el nombre del cocinero. Nicolás. Nicolás, que yacía aturdido en el costado del bote, se sorprendió. ¿Quién? ¿Quién me llamó? Este tipo del clan pata de oso, media cabeza más alto que Mojin y creciendo día a día, se levantó del suelo como un hámster asustado. Cuando se dio cuenta de que era Mojin quien lo llamaba, se rascó el mohawk y se quejó. Capitán, me asustaste. Parece que incluso este tipo terco no pudo recuperarse del encuentro en este momento. Bajo los ojos curiosos de todos, Mojin se puso de pie y chasqueó los dedos. Prepara un banquete rápido, Nicolás, no puedo esperar. Eden, que sostenía el barril, miró a Mojin. Su cabello rubio estaba desordenado y ni siquiera se molestó en cuidarlo. Capitán, ¿por qué está planeando un banquete en este momento? Dijo con astucia. Cuando pienso en Acaíno ahora, mis piernas están entumecidas. Mojin lo miró y dijo con una sonrisa. ¿No es esto suficiente para un banquete? Acabamos de escapar del almirante. Miró a todos y dijo en voz alta. Hay algunos piratas en este mundo que pueden hacerlo, dejar que Acaíno embosque personalmente y finalmente regresar con las manos vacías. ¿No es este el comienzo de nuestra nueva aventura lo suficiente como para emocionarte? Después de que Hing Mojin mencionó esto, las nupes en los rostros de todos se dispersaron gradualmente y se sintieron mucho más relajados. Pronto, las cosas se animaron en los Koi. Nicolás fue a preparar los ingredientes y la víspera de Año Nuevo le siguió para ayudar. Xing Sha y Ajin decoraron el lugar, y Garfield arrastró a Eden de un lado a otro, ayudando aquí y allá. Causar problemas es una alegría. Mojin sonrió y negó con la cabeza, apoyándose contra la barandilla de la proa, oliendo suavemente el aroma complejo y distante de este mar desconocido, y levantó el cuchillo en su mano. Tres huesos. Solo entonces finalmente tuvo tiempo de apreciar el cuchillo. Bajo el sol, la hoja delgada y recta parecía estar tallada en jade blanco, tan cálida y húmeda como la gelatina. El protector de manos parecía una versión en miniatura del escudo de cabeza de hueso de Triceratops. Los tres cuernos blancos de cristal se juntaron hacia el centro y se fusionaron en la hoja y el mango. Cubierto de escamas azules. Esta espada larga hecha de alma de Triceratops Sasaki hereda la capacidad de transformación de la fruta animal. Tiene dos formas. Espada y escudo. A juzgar por la experiencia previa de luchar contra Akaínu, la forma de la espada es diferente. Como esperaba, ha alcanzado el nivel de una espada afilada, y el poder defensivo de la forma de escudo es aún más sorprendente. Incluso en un mundo como One Piece, donde hay muchas espadas famosas, sigue siendo una buena espada rara. Como experto en romper espadas, a Mojin le gustaba más y más cuanto más lo miraba. Quería cogerlo y besarlo dos veces. Después de pensarlo, simplemente hizo el Poison Dark Throxia Kinsul, simplemente se metió en una vaina y lo amasó para Sangu. Hice un hogar. Tenía la corazonada de que este cuchillo probablemente se quedaría con él durante mucho tiempo. La cálida brisa marina sopla tranquilamente. Poco después, cuando estaba oscureciendo, se celebró un animado banquete. En la cubierta del costado del barco, la jugosa barbacoa estaba cepillada suave y suave. Cuando le das un mordisco, es suave, ceroso y fragante. En la placa de hierro, la carne con hueso cortada del rey del mar se frió chisporroteando, se espolvorearon especias y fue maravilloso. El aroma hace que tus dedos índices se contraigan. En este mar vacío, la risa y la risa de las siete personas se extendieron muy lejos. Se sentaron y hablaron. Alrededor de Mohin, varias personas estaban comiendo barbacoa y bebiendo vino, mientras le contaban a Mohin sobre el comportamiento inesperado en la víspera de Año Nuevo durante el escape anterior. Ni siquiera reaccioné en ese momento. Ajin dijo con cejas radiantes. Pensé para mí mismo, ¿quién es ese? ¿Por qué está en nuestro barco? Nicolai se rió mucho. En la víspera de Año Nuevo, se sentó frente a Mohin, sosteniendo un plato de arroz frito cubierto con grandes trozos de carne frita. Se reía tímidamente de vez en cuando, pareciendo inofensivo para los humanos y los animales. Mohin no se sorprendió por su comportamiento antes de la víspera de Año Nuevo. Aunque este chico parecía amable y tenía un ligero sentido de presencia entre semana, Mohin sintió su tenacidad y sensibilidad desde la primera vez que se conocieron. Es sólo que todo está bien escondido, como un lobo dormido. Mohin miró los atributos de la víspera de Año Nuevo en su mente. Nombre. Nochevieja. Edad. Diecinueve. Raza. Humana. Fuerza. F. Sensibilidad. E. Cuerpo. E. Cerebro. D. Habilidad de fruta. Ninguna. LV1 LV3 LV1 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 LV8. Rasgos. Soy aire, bajo sentido de la existencia, a veces la gente olvida su existencia. Con este rasgo mágico, me temo que a veces se olvida de lo confiable que es. Mohin sonrió, tomó un sorbo de vino, sacó la guitarra eléctrica presentada por Fembudí de la cabina del capitán y llevó el banquete a un clímax con un estallido de rasgueo intenso. Todos vitorearon, bebieron vino y cantaron en voz alta. Durante la segunda mitad del banquete, un Edén borracho se paró sobre un barril de madera y bailó con Nicolás. Una persona realizó un baile de plaqué de palacio que aprendió de la nada, y la otra persona bailó la danza del sacrificio de la tribu primitiva en su ciudad natal con todos sus dientes y garras. Fue una pelea bastante pareja. Al final, todos simplemente se unieron a Nicholás en su salvaje danza de sacrificio, bailando alegremente alrededor de la parrilla de la barbacoa hasta que cayó borracho al suelo. El carnaval duró toda la noche y todas las preocupaciones quedaron en el olvido. Temprano a la mañana siguiente, las siete personas se despertaron con dolores de cabeza por resaca. Zuoyi les trajo noticias desde lejos. Viene la marina. Para ser precisos, la armada que patrullaba finalmente navegó hasta esta zona. Los piratas Koi, que ya no querían enredarse con la marina, guardaron apresuradamente el ancla y zarparon con maldiciones. Pero esta vez, los ojos de todos se llenaron una vez más de anhelo por la próxima aventura. Sin embargo, la vida siempre está llena de problemas. Pronto, Eden llegó a Mojin y trajo noticias aún peores. En la habitación del capitán, Eden, que vestía una túnica de mago étnico que obtuvo de alguna parte, saltó sobre el taburete y golpeó con las manos la tabla sobre la mesa. Capitán, estamos perdidos. Gritó presa del pánico. Capítulo 106 ¿Qué debo hacer si me pierdo? Sé que estás entrando en pánico, pero no entres en pánico todavía. Mojin tomó un sorbo de agua y le dijo a Eden con una expresión normal. Estaba acostumbrado a todo el alboroto y el pánico de este tipo de 1,4 metros de altura. Habla despacio. Pronto, con la explicación de Eden, Mojin entendió la vergonzosa situación a la que se enfrentaban. Resulta que la gran línea estaba sumida en el caos debido al geomagnetismo, los fenómenos celestes, las corrientes marinas y las corrientes de aire. Una brújula ordinaria no podía usarse en absoluto, y sólo podía confiar en el magnetismo especial entre las islas para avanzar. Por lo tanto, se formaron gradualmente siete rutas fijas. Los barcos que vienen de Ups y de Dawn Mountain a menudo eligen uno de ellos como punto de partida y avanzan constantemente a lo largo de esa ruta. Pero el problema con el que se encuentran ahora los piratas Koi es que el maestro de coches negros tipo Neptuno parece haberlos enviado accidentalmente demasiado lejos. No tienen ni idea de dónde están ahora. Eden levantó la mano para revelar la brújula esférica especial en su muñeca. Este es el puntero de grabación especialmente utilizado por los navegantes para las grandes rutas. Se utiliza para almacenar la fuerza magnética en la isla y señalar la dirección de la siguiente isla. Pero en este momento, el puntero estaba vagando por todo el lugar, sin ninguna dirección fija. Los piratas Koi se encontraron con uno de los desastres más aterradores de Grand Line. Perder el rumbo. A menos que tengan la suerte de encontrar una isla a continuación, lo que les espera a continuación es todo tipo de clima extraño y desastroso y desesperación después de quedarse sin comida. Después de escuchar esto, Mohin reflexionó por un momento, luego le dio unas palmaditas en el hombro a Eden para indicarle que no se apresurara. Salió del camarote del capitán, se acercó al costado del barco y comenzó a quitarse la ropa. Capitán, ¿qué está haciendo, capitán? Preguntó Eden confundido mientras yacía en la barandilla. Baja y pregunta por direcciones. Dijo Mohin, se dio la vuelta y saltó al mar. ¿Qué debo hacer si me pierdo? Por supuesto, pregunte a los lugareños por direcciones. Como híbrido tipo Neptuno, la experiencia de Mohin del caos en esta zona marítima sigue siendo mayor que la del Edén. Las caóticas corrientes marinas no tienen reglas en absoluto. En algunos lugares, incluso se pueden sentir las corrientes que se entrecruzan hacia arriba y hacia abajo, es indignante. Incluso si un tipo de Neptuno está deambulando en él, si no está familiarizado con el entorno, es posible perderse. Por supuesto, la familiaridad es una historia diferente. Mohin planeó encontrar algunos peces locales y preguntar. Liberó su estado de Gyojin, soltó su aliento vital y se zambulló a gran velocidad. Cuando la profundidad superó los 3.000 metros, gradualmente se dio cuenta de las criaturas gigantes que nadaban en el fondo del mar. Nada hacia uno de ellos. Una hora después, Mohin regresó al barco con los productos locales a una profundidad de 10.000 metros. Auge. El Koi se vio obligado a hundirse ligeramente. Edén abrió la boca y miró tontamente a los al menos 10 metros de largo, muslos de pollo colocados a ambos lados del barco. Tartamudeó y preguntó. Barco, capitán, esto, esto es. Muslos de pollo. Mohin tenía una expresión en su rostro que decía. Ni siquiera sabes esto. Edén. Punto punto punto. Por supuesto, sabía que era una pierna de pollo, e incluso sabía que era la pata de una criatura de Neptuno que parecía una gallina. ¿Pero no bajaste a preguntar por direcciones? ¿Dónde puedo encontrar una manera de llevar las piernas de alguien hacia atrás? Mohin ignoró la expresión de Edén de que no podía decir nada, recogió su ropa y caminó hacia la habitación del capitán. En realidad no quería hacer esto, pero no tenía otra opción. Los peces locales parecían tener mal genio. Cuando sintieron la información de la vida de Mohin, quisieron apresurarse y golpearlo. ¿Qué más podía hacer Mohin? La otra parte fue la que dio el primer paso. De todos modos, después de una serie de intercambios educados, finalmente obtuvo la dirección de una isla, y cinco almas semejantes a Neptuno. Silbó para llamar a Zuoyi y le pidió que fuera en una dirección general para encontrar la isla donde los reyes del mar tenían mucha comida deliciosa en la boca. Para evitar que el pequeño se perdiera por varias razones, Mohin les pidió deliberadamente a todos que detuvieran el bote temporalmente, usándose a sí mismo como punto de referencia fijo para señalar la dirección de Zuoyi. Al mismo tiempo, en el reino de Alabasta, en una calle ordinaria. Una figura vestida con una capa y un velo, sin figura ni apariencia discernible, bajó la cabeza y pasó apresuradamente. En la pared detrás de él, las órdenes de recompensa de sombrero de paja Luffy y el cazador de piratas roronó a Zoro estaban cuidadosamente publicadas en la pared. El hombre de la capa caminó por varias calles y callejones con facilidad y caminó hacia una casa común. Miró a su alrededor y llamó suavemente a la puerta. ¿Quién es? Una voz profunda vino desde el interior de la puerta. Yo. Una clara voz femenina salió de debajo de la capa. Pronto, se oyeron pasos ligeros desde el interior de la puerta. La puerta de madera se abrió un poco y el hombre encapuchado entró. Haga clic, la puerta se cierra. Dentro de la habitación, Nami abrazó al hombre encapuchado y dijo emocionada. Wei wei, finalmente estás aquí. La capa se deslizó, revelando el cabello azul agua del hombre. Neferutari viví, la actual princesa del reino de Alabasta. Ella también tenía una sonrisa en su rostro en este momento, pero luego miró preocupada hacia el interior de la habitación. ¿Lucy y los demás aún no se han despertado? Preguntó preocupada. Después de ayudar a Wei wei a resolver el problema de Baroque Estudio y restaurar la estabilidad del país, Lucy y otros se separaron de Wei wei, evitaron la vista de la armada y se embarcaron en su viaje nuevamente. Originalmente, pensaron que sería difícil volver a verse durante mucho tiempo. Inesperadamente, solo dos días después, Nami y otros, que estaban cubiertos de heridas, regresaron a Alabasta con Luffy, Zoro y Sanji, que estaban gravemente heridos e inconscientes. Cuando Wei wei preguntó, descubrió que fueron atacados por el almirante Akainu en el mar. Lo persiguieron todo el camino, y Luffy, Zoro y Sanji resultaron gravemente heridos y cayeron en coma uno tras otro. Originalmente, Wei wei los escondió en el palacio para su recuperación y tratamiento. Pero pronto la armada liderada por Akainu lanzó una búsqueda en la ciudad, e incluso debido a la presión del nombre Neferutari, se envió a un teniente general a visitar el palacio. Para evitar que Luffy y otros fueran descubiertos, Wei wei solo podía moverlos afuera. Han pasado tres días desde que Akainu se fue, pero la operación de búsqueda de la marina aún no se ha detenido. Se dice que se trata de una orden del gobierno mundial. Chopper llevó a Vivía a la habitación interior. Luffy se despertó una vez por la mañana, comió mucho y se durmió de nuevo. Zoro también sobrevivió al momento más crítico y debería despertar pronto. Solo Sanji. ¿Qué le pasa a Sanji? Wei wei preguntó ansiosamente. Justo cuando hablaban, los dos ya habían entrado en la habitación interior y vieron a dos personas fuertemente envueltas en vendajes acostadas en la cama, durmiendo profundamente en este momento. Y en la habitación cerca de la ventana, Sanji, cuya cabeza estaba cubierta con vendajes, cruzó los dedos y miró por la ventana en silencio. Pareció oír el sonido en la puerta y se dio la vuelta. Después de ver a Wei wei, se quedó atónito por un momento. Al segundo siguiente, ya había pasado al lado de Wei wei. Le levantó la mano con gracia y le dijo afectuosamente. Esta hermosa dama, por favor dime tu nombre. Wei wei retiró la mano, se tapó la boca y dijo con incredulidad. Él. Sí, ha perdido la memoria. Chopper a sus pies extendió las manos y se pudo ver una pizca de impotencia en su rostro peludo de reno. Ayer parecía que me habían exprimido. Hoy estoy sentado frente a la computadora con la mente en blanco. Me siento como un zombie. Capítulo 107 La víbora. En unos minutos más tarde, Vivi, Nami y otros se sentaron a la mesa del comedor. Debido a que la muestra de amor de Sanji era demasiado intensa, el puñetazo de Nami lo dejó inconsciente y lo encerró en la habitación. He perdido la memoria, pero mi lujuria no ha cambiado en absoluto. Dijo Nami enojada. Wei wei solo pudo sonreír torpemente pero cortésmente. ¿No hay forma de restaurar la memoria? Se giró para mirar a Chopper, que solo tenía la mitad de la cabeza expuesta en la mesa del comedor. Como médico del barco de los piratas de sombrero de paja, este reno que comió la fruta de todos no es tan hábil como los famosos médicos de Alabasta. Pero en este momento, Chopper parecía un poco avergonzado. Sanji necesita un poco de estimulación. Usa las cosas que recuerda profundamente en el pasado para estimular la recuperación de la memoria. Padre y madre, miembros de la familia pueden hacerlo, pero, en este punto, Chopper suspiró. No sabemos dónde está su casa en absoluto. ¿Quiénes son los padres? ¿Dónde está ese restaurante en el mar que se llama Barati? Wei wei preguntó con entusiasmo. Recuerdo que Sanji dijo que esa es su casa. Por supuesto que hemos pensado en esto. Usop se hizo cargo. Puso su rostro en la mesa del comedor y miró a Vivi con impotencia, pero después de llamar al señor Zep, Sanji se recuperó un poco. La única señal es que tuve dolor de cabeza durante un tiempo, pero mi memoria no se restauró. En este punto, no pudo evitar orar. Oh, si tan solo alguien pudiera sacar la memoria de Sanji y dejarlo leerla como una tira cómica. No sigas pensando en cosas imposibles. Nami golpeó a Usop en la cabeza con un cuchillo. Sin embargo, el señor Zepú también nos dio una sugerencia después de escuchar que Sanji necesitaba estimulación. Nami miró a Wei wei confundida. Wei wei se sobresaltó por sus extraños ojos. Se cubrió el pecho con las manos y dijo nerviosa. Es posible, podría ser. No, si dejamos que Sanji se deleite los ojos, probablemente se desangrará hasta morir. Usop, que tenía una gran hinchazón en la cabeza, interrumpió. Solo nos pidió que lleváramos a Sanji a buscar al demonio marino, Mojin. Chopper. Pero lo que dijo es extraño. Nami. ¿Qué quieres decir con ese hombre ha grabado el sueño de Sanji de convertirse en chef en sus papilas gustativas? Wei wei también estaba confundido, esta oración sonaba demasiado surrealista. Los cuatro continuaron discutiendo. Y en la esquina de la habitación que no podían ver, Sanji estaba apoyado contra la pared en silencio, con la cabeza baja y su rostro no se podía ver con claridad. A lo lejos, los Koi. Elegir este momento para detenerse en realidad no es una buena opción. Después de todo, los buques de guerra de la armada detrás de él todavía están patrullando tranquilamente. Aunque la dirección está un poco desviada, ¿quién sabe si los encontrarán de inmediato? Pero Mojin no tenía otra opción. Lo único que preguntó fue la dirección de la isla desde donde se encontraba en ese momento. En el momento en que navegó a una posición que estaba completamente fuera de la marina, la dirección podría haber cambiado hace mucho tiempo. De hecho, quería que el rey del mar liderara el camino al principio, pero luego sucedieron muchas cosas que nadie quería ver, en resumen, todos vieron el resultado, y sus patas todavía cuelgan en el costado del barco. Esta espera duró más de dos horas. Con la ayuda de Mojin, Nicholas finalmente cortó y almacenó la pierna de pollo de más de 10 metros de largo, pero aún así tiró la mitad. El otro cuarto estaba ahora en la estufa y la parrilla. En este momento, Shin-sa se acercó detrás de Mojin. Capitán, destruía al chico bueno. La voz de Shin-sa vino desde atrás. Mojin, que estaba sintiendo la posición de Zuoyi, asintió. Bueno. Eh. Se dio la vuelta y miró a Shin-sa con una expresión de sorpresa en su rostro, si no recuerdo mal, el chico bueno es el arma de tu alma. Shin-sa asintió. Así es. Mojin se sorprendió.jpg. ¿Se puede desmantelar esta cosa? ¿Lo hiciste a propósito o accidentalmente? Preguntó tentativamente. A propósito. Shin-sa dijo con confianza. Mojin. Punto punto punto. Después de un rato, siguió a Shin-sa hasta la sala de carpintería y escuchó a Shin-sa explicar sus ideas de transformación a mitad de camino. Hablando de eso, capitán, usted me inspiró. Los dos entraron rápidamente en la cabaña, Shin-sa caminando al frente, y su voz sin mucha emoción resonó en la cámara cerrada junto con los pasos. Después de diseñar la bomba con pinchos, tuve una nueva idea, caminó hacia la puerta de madera con el letrero Garfidel prohibido entrar, abrió la puerta y despejó la puerta de la habitación. El cadáver con un trágico estado de muerte se exhibió frente a Mojin, en lugar de imitar el arma del alma, ¿por qué no modificar el arma del alma? Mojin estaba muy conmocionado. Esta era una dirección que nunca había imaginado. Miró el mazo de mango largo que estaba cortado por la mitad y el centro de la cabeza del martillo estaba ahuecado, y por un momento sintió un trágico sentimiento de dedicación a la ciencia. Pero cuando recogió un pedazo de los restos, inmediatamente descubrió algo inusual. El martillo aún no estaba muerto. O mejor dicho, no muerto. Cuando su palma tocó la superficie de los restos, Mojin pudo sentir claramente el débil poder del alma en él. Este era un fenómeno exclusivo de las armas del alma. Después de todo, la fabricación de armas para el alma simplemente significa eliminar las impurezas del alma, darle la forma que desee y, finalmente, convertirla en metal. Habrá rastros del alma en el arma. Pero como maestro de espadas rotas, Mojin sabía muy bien que cuando el arma del alma se rompe por completo, los fragmentos sólo se convertirán en metal ordinario y no habrá la situación actual de morir, pero aún no muerto. ¿Cómo lo hiciste? Mojin le preguntó a Xing Sha. Xing Sha explicó brevemente el proceso y Mojin mostró una expresión pensativa. Creo que deberías haber debilitado sus atributos originales. Dijo lentamente, recogió la cabeza del martillo y el mango del martillo, activó su refining y los reparó juntos. Aunque el mango del martillo es sólo de corta longitud y falta la mayor parte de la cabeza, el corazón rojo sangrante en el costado del martillo está vivo nuevamente. El chico bueno vuelve a la vida. Mojin mostró una expresión que era realmente cierta y le explicó a la expresión del signo de interrogación de Xing Sha. El arma del alma tiene un alma como los humanos. Su modificación es equivalente a modificar a un ser humano y cortarle las extremidades. Aunque todavía es un ser humano, su alma también se debilitará por la incompletitud de su cuerpo. Esta arma tuya ha perdido su efecto especial porque el atributo del martillo se ha debilitado mucho y el alma es demasiado débil. La razón por la que no se ha convertido completamente en un arma ordinaria es porque todavía es un martillo en concepto. Mojin señaló la ruptura anterior, donde quedaba la pequeña parte del mango del martillo. De hecho, en teoría, los restos anteriores seguían siendo un martillo, pero nadie podía sostenerlo. El alma de Amer, naturalmente, sólo puede adaptarse al cuerpo de Amer. Tu modificación es demasiado brusca. Dijo con una sonrisa. Los ojos de Xing Sha se iluminaron, de repente se dio cuenta y miró a Mojin con admiración en sus ojos. Entiendo, capitán, lo que quiere decir es que mientras el alma del martillo piense que su cuerpo sigue siendo un martillo, puede transformarse en lo que quiera, ¿verdad? Se ajustó las gafas y sonó emocionado. No, no es eso lo que quiero decir. Mojin abrió la boca y estaba a punto de corregirlo, pero luego lo pensó y parecía que no había problema. Si es posible engañar al alma, incluso si el cuerpo es completamente irreconocible, la habilidad aparente no será ineficaz. Al igual que una persona, siempre y cuando piense que su amor es puro, incluso si, ejem, ya no puedo pensar en eso. Mojin detuvo sus pensamientos resbaladizos y reparó su arma, dejando a Xing Sha, que estaba sumido en sus pensamientos, salió del taller y caminó hacia la cubierta. Mientras caminaba, de repente sacó los tres huesos y acarició la hoja pensativamente con los dedos. El experimento de Xing Sha lo inspiró. Las armas del alma tienen sus propias propiedades únicas, una es la forma de su alma y la otra es su habilidad especial. Y su capacidad para reparar el arma del alma es en realidad completar el cuerpo del arma del alma de acuerdo con la forma y los atributos del alma. Entonces, ¿es posible que haya usado este método de reparación para mejorar el alma del arma del alma, fortalecer sus atributos y luego repararla para fortalecer el arma del alma? Se detuvo de repente y respiró hondo. Espera, ¿no es esto sólo una actualización de arma disfrazada? Si esto es posible, entonces cambiar los atributos del arma, aumentar los atributos del arma, son también posibles estas operaciones? Por un momento, se congeló en el acto, el conocimiento del refinamiento del alma se dedució rápidamente en su mente. Vagamente, las pupilas comenzaron a convertirse en vórtices negros. Las olas lamían suavemente el casco. En este momento, gritos ansiosos vinieron de la cubierta, interrumpiendo sus pensamientos. Capitán, capitán. Mohin volvió en sí, abrió la puerta de la cabaña y salió. Edén, ¿cuántas veces te he dicho que mantengas la calma cuando suceden cosas? Capitán, viene la marina. Edén estaba acostado en la plataforma de observación y gritó a la gente de abajo. Mohin saltó al mástil con un ligero salto, tomó el telescopio monocular arrojado por Edén y miró en la dirección que estaba señalando. Un buque de guerra azul y blanco con una enorme gaviota pintada en la vela navega hacia el COI, con las palabras G, dos pintadas en el casco. G, dos rama de la armada. Mohin dejó el telescopio. Esta fue la primera vez que se encontró con un buque de guerra de un solo dígito. En la visión infrarroja, una fuente de calor brillante era extremadamente conspicua en el mar. Con solo mirar la densidad de energía, debería ser peor que él. Podría ser un general de división o un teniente general. Se desconoce su poder de combate real. De hecho, la visión infrarroja solo puede juzgar la intensidad del calor. No es completamente exacto inferir la densidad de energía, pero es más adecuado en la mayoría de los casos. ¿Va a pelear, capitán? Ajin también escuchó la voz de Edén y se acostó junto a la plataforma de entrenamiento del mástil de Mesana, su espíritu de lucha se elevó. El encuentro con Akainu lo estimuló de nuevo. Sucedió que Rao Ge aún no había absorbido la cristalización del Taijutsu. En este momento, se estaba preparando, ansioso por luchar y volverse más fuerte. Prepárate para la batalla. La voz de Mojin llegó a los oídos de todos los miembros de la tripulación junto con el sonido del agua de mar. Sostenía el mango del cuchillo en su cintura, y rastros de líquido incoloro e inodoro fluían por el mango, goteando. Cayendo sobre la vaina. Rasgo. Veneno de anormalidad. Mojin nunca antes había usado esta función. Después de todo, prefiere matar abiertamente en lugar de usar veneno. Pero no era tan pedante como para dejar un rasgo útil sin usar. Dio la casualidad de que refinó un arma de alma adecuada, y ahora alimentaría con un poco de veneno a la vaina sin importar qué. Arma de alma. Sellado de garganta, vaina. Efecto especial. Tragar veneno. Puede tragar veneno almacenado y aplicarlo a la hoja. La vaina lisa con marcas verdes y negras parecía un ser vivo, tragando el veneno con un ligero bulto. Pronto, todos los piratas Coir llegaron a la cubierta, sosteniendo armas en sus manos, esperando la batalla. El buque de guerra se acercó a gran velocidad, y Eden estimó nerviosamente la distancia. Cinco kilómetros, cuatro kilómetros, a tres kilómetros. Al alcance. Grito. Tres kilómetros es el alcance límite de los cañones sofisticados en los buques de guerra navales. Los cañones equipados en el COI son de peor calidad, con un alcance límite de unos dos kilómetros. Teóricamente, ninguno de los dos bandos dispararía a esta distancia, pero el hecho es que tan pronto como entraron en el campo de tiro, ambos bandos lanzaron sus cañones principales más fuertes sin dudarlo. El cañón de Proa y Garfield, apuntando a los barcos en la distancia. Calibración de un solo disparo. Auge. El humo se dispersó. En el hombro de Nicolai, el cañón del cañón con ojos y boca gritó de emoción, disparando una bala de cañón. Dos balas de cañón atravesaron el espacio y atravesaron el cielo gritando. Mirando la trayectoria de las balas de cañón, obviamente fueron disparadas para calibración, pero en este momento todas eran increíblemente precisas. Debido a la puntería humana de Garfield y a sus magníficas habilidades de artillería, las balas de cañón fueron directamente hacia el hombre de la casaca azul marino en la proa del barco. Y las balas de cañón del buque de guerra de la rama G-2, vino directamente hacia el mástil del COI. Estúpido. Un destello de luz plateada brilló y la bala de cañón se cortó por la mitad en el aire. Mohing aterrizó en la popa del barco y se burló. Sabía que estos proyectiles estaban dirigidos a su mástil. Miró el buque de guerra a lo lejos. La bala de cañón disparada por Garfield también fue cortada por el fuerte marino en la proa del otro lado con ambas espadas, y explotó en el aire. El buque de guerra de la armada se precipitó hacia esta dirección sin reducir la velocidad. El humo acre penetró en la nariz por detrás. Sintiendo el fuerte viento que soplaba desde atrás, Mohing levantó ligeramente las comisuras de la boca. El tiempo está conmigo. Todos, apóyense detrás de mí. Dio un paso adelante con el pie derecho pesadamente, inclinó la cintura, se inclinó y asumió la postura de desenvainar la espada. La brisa marina movió su cabello ligeramente hacia adelante, y el largo flujo de aire llenó sus pulmones con su respiración profunda. Mira tan lejos como el mar, mirando los buques de guerra a lo lejos. Hablando de eso, su satisfacción con esta vaina nunca ha sido sobre el veneno prescindible, pero... zumbido. La espada brilló y una ola de luz era como una gran serpiente, nadando fuera de su vaina. Inumerables líquidos de cristal fueron envueltos en la luz de la espada azul aguamarina y disparados a la distancia. Su capacidad para almacenar agua. Y truyó un giro de serpiente cambio. Serpiente. La luz de la espada larga y estrecha atravesó el cielo, zumbando en el agudo sonido del viento rompiendo como el ronquido de una serpiente. Continuó expandiéndose hasta la mitad, y el veneno evaporado expandió rápidamente la luz de la espada, convirtiéndose en una gran serpiente aterradora, y corrió frente al buque de guerra de la marina. Toma un bocado. Virlar. Dos rayos de espada cortaron y la serpiente superficialmente grande se hizo añicos, convirtiéndose en una corriente de aire frenética que hizo que los soldados navales del buque de guerra no pudieran levantar la cabeza. El teniente general Gumir de la rama G, tos cayó suavemente sobre la cubierta, sus manos la espada estaba envainada y el color armado de la hoja se desvaneció. Habiendo recorrido una distancia de casi tres kilómetros, el golpe del oponente no tuvo potencia y lo bloqueó fácilmente. Aún así, estaba asombrado por el manejo de la espada del oponente. ¿Es este el tipo que ni siquiera atrapó al héroe naval y al almirante Akainu? Se susurró a sí mismo con leves rastros de sudor en la frente. ¡Qué aterrador manejo de la espada! En este momento, el sonido de caer al suelo de repente vino desde atrás. Gumir se dio la vuelta sorprendido y vio que la armada en el barco le pellizcaba el cuello uno por uno, se arrodillaba en el suelo con la cara morada y vomitaba. ¿Qué está pasando? Su expresión cambió drásticamente. Tan pronto como dio un paso adelante, un violento mareo salió de su cerebro. Se arrodilló débilmente, sintiendo sólo oleadas de náuseas. Despreciable, realmente, usando venenoso, vómitos. Afectado por este incidente, el buque de guerra de la armada se detuvo gradualmente. Mojin se paró en la popa del barco, sosteniendo un monocular y mirando el golpe con satisfacción. Con una distancia tan larga, su poco veneno que llegaba al buque de guerra de la armada ya era insignificante, pero el resultado fue que aún causó un movimiento tan grande, lo que lo dejó muy satisfecho. Pero, ¿por qué vomitan todos esos marineros tirados en la cubierta? Lo que empuña es una luz de espada y no una especie de olor corporal con sabor a salsa. Sacudiendo la cabeza, envainó el cuchillo, se dio la vuelta y abandonó la popa del barco. Es hora de poner en marcha el erén. La voz clara de Mojin llegó a los oídos de todos, Zuoyi ha encontrado la isla. En este momento, en su inducción, la pequeña llama que había estado volando incansablemente durante mucho tiempo finalmente se detuvo. El Koi hizo sus velas y partió feliz en medio del fuerte sonido de despedida del buque de guerra de la rama G, 2. 2 en 1. Capítulo 108 Pequeño Jardín, 3 en 1. Los Koi zarparon y pronto sintieron el entusiasmo del Grand Line. En el camino, tormentas violentas, granizo y nieve, enormes olas como tsunamis y truenos que caen del cielo, todos saludaron a los piratas Koi. Incluso fueron absorbidos por un aterrador remolino de cientos de metros de diámetro. Los piratas Koi, que fueron recibidos por varios desastres naturales en el camino, pensaron que se habían encontrado con otro extraño desastre. Como resultado, cuando Mojin se metió en el mar y echó un vistazo, descubrió que había algunos cachorros de Neptuno que medían más de 1,000 metros de altura, jugando en remolino sin nada que hacer. Cayó en el acto y tuvo una comida de intimidación escolar, golpeando a varios cachorros de Neptuno. El cachorro huyó. Varios padres que estaban a casi 5 kilómetros de distancia se acercaron a echar un vistazo y descubrieron que algunos cachorros se habían ido solos después de una pelea. En resumen, después de experimentar una serie de horribles desastres naturales, los piratas Koi finalmente escaparon de la loca zona de desastre llena de cartas trampa y navegaron hacia un mar relativamente tranquilo. La gente exhausta yacía en la cubierta jadeando pesadamente, como si estuvieran sobreviviendo al desastre. Si no es necesario, no tomarán la iniciativa de consumir el fuego inicial para restaurar la fuerza física. Tan extravagante. Además, Mojin también les mencionó que la empresa acaba de comenzar y que se ha pagado a 5 personas más a la vez. Los fondos de reserva son limitados, por lo que pueden ahorrar algo de dinero. Todo el mundo considera esto como una forma de salvar sus vidas. Mojin miró a Eren. Aunque este pequeño enano es tímido, débil y, por lo general, un poco molesto, sus habilidades de navegación siguen siendo notables. Todas estas oleadas de desastres se debieron a su orden de evitar causar más pérdidas. De lo contrario, habría dependido sólo de Mojin. Es difícil cuidar todo el barco. Miró los atributos de Eden en su mente. Nombre. Eden Vichir. Era. 18. Raza. Humana. Fuerza. F. Sensibilidad. E. Cuerpo. F. Cerebro. E. Habilidad de fruta. Ninguna. Habilidades. Navegación LV9. Habilidades físicas LV5. Rasgo. Intuición de tesoros. Tiene una probabilidad muy baja de señalar la ubicación de tesoros enormes. Su fuerza era promedio, pero su habilidad de navegación era excelente. Además, su intuición del tesoro era un rasgo bastante agradable. Mojin decidió dejar que Eden decidiera la dirección cuando no tuviera nada que hacer en el futuro. Después de descansar un rato, los miembros de la tripulación del COI volvieron a estar ocupados. Ya estaban muy cerca de la posición de Zuoyi. En el telescopio monocular de Eden, ya podía ver el pequeño punto borroso en la distancia. Encubierta, Akin y Garfidel, que se habían escabullido de la cocina, habían recuperado de nuevo sus energías. A pedido de Mojin, los tres comenzaron un simple ejercicio de digestión después de las comidas. Llamar. El viento está llegando. La bola de hierro en el arma de Akin giró a gran velocidad y fue lanzada hacia Mojin. Mojin se inclinó hacia un lado, dio un paso atrás y esquivó el ataque de Akin con gran dificultad. Cortó con tres huesos para bloquear a Garfidel, cuyo brazo se había transformado en una espada. Era como una hoja ingrávida entre los dos ataques. Se balancea con el viento. La intención es demasiado obvia. Comentó el ataque de Garfidel. En el momento en que bloqueó su ataque, la espada se desvió, como una corriente de agua que cae. Con un tirón y una presión, los dos cuchillos se clavaron en el suelo. Luego inclinó la cabeza para evitar la bola de hierro entrante, de repente aceleró, y la luz alargada de la espada era tan elegante como las olas de agua, cortando hacia Akin. Din. En el estallido de chispas, Akin se cruzó de brazos para bloquear el ataque, y su cuerpo giró a gran velocidad, convirtiéndose en dos imágenes residuales para atacar los hombros de Mohin. Dale forma a Ize. Dang 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 dang. Se escuchó un sonido de colisión a alta velocidad y detallado, y el rostro de Garfidel se llenó de alegría. Justo cuando estaba a punto de sacar las manos al suelo para atacar, Mohin la apuñaló con la mano izquierda sosteniendo la vaina y selló la garganta con precisión en su frente. Mientras la niña gritaba de dolor, el cuchillo largo fue como un maremoto, arrojando al exhausto Akin sobre Garfidel, y los pateó a los dos. Estás demasiado rígido, Akin. Copiar los movimientos de Rao Ge solo reducirá tu límite superior. Mohin envainó su espada, se dio la vuelta y se sentó en la barandilla al costado del mástil. Incluso si su condición física se reduce al mismo nivel que ellos dos, aún puede aplastarlos solo con el manejo de la espada. Usa tu cerebro e incorpora tu técnica de lucha contra los fantasmas en él. Akin se sentó lentamente contra la pared de madera y dijo con una sonrisa irónica. Jefe, es demasiado fácil para usted decir. Todavía no ha absorbido toda la cristalización de las habilidades físicas de Rao Ge, por lo que no puede hablar de desarrollar su propio estilo. Pero el manejo de la espada del jefe Ki se ha vuelto más fuerte nuevamente. Se siente diferente a antes. Garfidel se tapó la frente hinchada y se quejó con lágrimas. El capitán me pegaba con un cuchillo, pero ahora me pega con Akin. Es realmente diferente. Mohin sonrió y no dijo nada. Acaba de usar poder misterioso no hace mucho. Tal vez ha ido demasiado lejos en el camino del agua, por lo que incluso la comprensión arrogante del poder es más adecuada para la dirección del agua. Aunque no ha ido más allá en términos de poder intuitivo, sin embargo, se ha avanzado mucho en la dirección de la descarga. Esto hizo que los dos se sintieran así. Este tipo de iluminación, cuanto más espesa es, cuanto más acumulada es, más profunda es la comprensión. Ahora puede entender un poco a Koushiro y devolver el principio de la energía de su espada, utilizando las técnicas de descarga y préstamo de fuerza. No lo resumió cierto maestro de artes marciales. Conectar, transformar y enviar. Utilizada en conjunto, es esta técnica la que Mohin llamó retorno. Al igual que Gap, también es una habilidad especial de espada, pero es mucho más simple que Gap. Mohin siente que con su talento, debería poder dominarlo rápidamente. Los tres descansaron un rato en el lugar, y pronto, el entrenamiento comenzó de nuevo, con el destello de las espadas y el sonido de Loma y God de Garfidel resonando de nuevo en la cubierta. La estructura de entrenamiento actual en el Koi es que Mohin entrena a Ajin y Garfiel, y Ajin entrena a todos los demás. Pero no es que todo el mundo esté peleando y entrenando allí día y noche. Después de todo, este es el número Koi, no un infernal salón del valor. Fuera del tiempo de entrenamiento, cuando no hay necesidad de estar ocupado, cada uno sigue haciendo lo suyo. Como las cosas. Nicholas generalmente se esconde en la cocina, estudiando varias especias e ingredientes traídos a bordo, y ocasionalmente le pide a alguien que pruebe el veneno. No hace falta decir que, Xing Sha, tan pronto como se sentó en la sala de carpintería y cerró la pequeña puerta, casi se desvió a otra dimensión. Eden estaba en la sala de cartas dibujando cartas, o corriendo de un lado a otro buscando gente con la que charlar, y estaba muy aburrido. Garfidel, en cambio, después de pulir su amado cañón, se convirtió en su amado cañón. Todos los días, corría a toda prisa o completaba la tarea de transformación asignada por Xing Sha. Era el único en el barco que tenía deberes. Gente. En cuanto a la víspera de Año Nuevo, excepto cuando comes y entrenas, no puedes encontrar a nadie en ningún lado. Si no fuera por la sorpresa ocasional desde atrás, Mojin se habría preguntado si estaba ocupado yendo a alguna dimensión para salvar el mundo. Lo más libre de problemas es Ajin. Este tipo ha estado pensando en batallas recientemente. Tiene que luchar contra Mojin todos los días. Ha progresado rápidamente. Sus habilidades físicas alcanzaron el nivel 14 cuando Mojin se hizo a la mar. Sin embargo, todavía es relativamente rígido y no puede mostrar sus habilidades. Ventajas propias. Mojin no está cansado de pelear con los miembros de la tripulación. Enseñar a otros es también un resumen y resumen de su habilidad con la espada. El representante más destacado en este sentido es Koushiro. Podía sentir que si su habilidad con la espada quería superar el nivel 20, necesitaría más práctica. Pasó rápidamente una hora y las olas lamieron suavemente el bote. Pronto, mientras los miembros de los piratas Koi estaban ocupados con sus propios asuntos, finalmente se acercaron a la isla donde estaba Zoe. Garfidel y Nicolás se pararon en la proa y rugieron emocionados, y los Koi navegaron a lo largo del estuario del río en el lado de la isla. A ambos lados del río, plantas altas y extrañas cubren toda la isla, como una selva tropical. A medida que el crucero Koi se adentra en las profundidades, el aire circundante se vuelve cálido y húmedo. En el denso bosque, se puede ver débilmente la aparición fugaz de plantas gigantes. Parecía haber un rugido áspero de bestias en la distancia, dando a la gente una sensación misteriosa y distante. Por supuesto, para todos los piratas Koi que acaban de experimentar los desastres naturales que aparecen en Great Line, solo hay una sensación en este momento. Gran diversión. El barco se detuvo gradualmente. Tierra. Amo la tierra. Quiero bajar y besarlo. Garfiel yacía en el costado de la nave con una mirada ansiosa. Si Shin-san no hubiera mantenido la cabeza gacha inexpresivamente, la niña habría saltado en este momento. Mojin miró el entorno circundante y se sintió un poco extraño, pero no pudo explicar la razón. De repente, levantó las cejas y se volvió para preguntarle a Eden. ¿Puedes reconocer qué isla es? Había varios libros además de Eden, y en ese momento estaba ojeando una biografía de aventuras con Bragmen escrito en la portada. Frunció el ceño y murmuró en voz baja. Hay varias islas con estilos primitivos, en la isla de Tuntifus ahí, se dice que el clima está cambiando rápidamente y hay muchas bestias poderosas, y también hay un pequeño jardín, y se dice que hay, dinosaurios. Mientras hablaba, se rascó el cabello y se rió torpemente. Ja ja ja, ¿cómo podría haber dinosaurios? Parece que este libro es muy poco fiable. Debe haber sido escrito por un mentiroso. Mientras hablaba, arrojó el libro detrás de él, destruyendo cuidadosamente la evidencia que lo hacía parecer poco profesional. Con un sonido estruendoso, Bragmen rodó y desapareció entre los árboles. Bajó la cabeza, cogió otro ejemplar de romance de ficción y siguió ojeando la información. Sin embargo, a los dos segundos de bajar la cabeza, la luz del sol sobre su cabeza se bloqueó repentinamente. Eden dijo con impaciencia. No bloquees la luz, te lo diré cuando la encuentre. Una de las razones por las que le gusta pararse en el barril es que odia ser bloqueado por las cabezas grandes de otras personas cuando está leyendo. En ese momento, la voz temblorosa de Garfidel vino del frente. Eden. ¿Qué? Eden levantó la cabeza con disgusto y descubrió que todos estaban parados frente a él. La víspera de Año Nuevo tapó la boca de Garfidel y le mostró una sonrisa sincera. Incluso Mojin se mantuvo lejos. Sentado en la barandilla del otro lado, lo miré y le di un pulgar hacia arriba. ¿Cuál es tu expresión? Es tan raro. Eden se rascó la cabeza. De repente, el movimiento se congeló. Espera, todos están enfrente, entonces, ¿quién está detrás de él? La expresión de su rostro se convirtió en visiblemente miedo. Palmadita. Un libro cayó por encima de su cabeza, eran los Bragmen que había lanzado antes. Vía. Una gran cantidad de saliva cubría el libro. Eden levantó la vista con el rostro pálido y los dientes temblorosos. Un segundo después. Los gritos miserables se extendieron desde la densa selva antigua, sobresaltando a un grupo de pterosaurios. Smashgarden, la intermedia de las siete rutas de la primera mitad de la gran ruta, y la segunda parada conectada con el punto de partida de Whiskey Peac. Debido a las extrañas condiciones climáticas de la gran ruta, esta isla casi no tiene conexión con el mundo exterior durante mucho tiempo. La isla siempre ha mantenido su aspecto prehistórico. Tras una inspección más cercana, no es difícil encontrar que el bosque circundante está compuesto principalmente por helechos antiguos. Aquí hay pterosaurios volando en el cielo, amonites deambulando por el mar poco profundo y los antiguos dinosaurios del Señor Supremo continúan su antigua gloria en esta isla. Hasta la llegada del terrorífico Aperectus. Auge. En medio de los gritos de Eren, la bola de hierro golpeó la cabeza del dragón parecido a un cocodrilo que asomó la cabeza desde el denso bosque. Una ola circular de aire se extiende. La cara lateral del dragón parecido a un cocodrilo estaba agrietada y abollada, giró y cayó al suelo en medio de la sangre de Biao Fei. Ajin cayó sobre la cubierta. Cuando la pierna es pesada, ya hay un colgante extra. Te has convertido en Ajin. Eden se quejó amargamente de que los corazones de las personas no son antiguos. ¿Cómo puedes reírte de mí como lo hacen ellos? ¿No te duele la conciencia? Ajin se puso las manos en la cintura y se rió. ¿Cómo? La voz de Mojin flotó desde el otro lado del barco. Ajin sabía lo que Mojin estaba preguntando y apretó los puños. No es fuerte, y no es lo suficientemente débil como para ser intimidado fácilmente. No hay peligro. Entonces acampemos aquí por el momento. Mojin miró el denso bosque prehistórico y suspiró. En una vida tan larga, esta es la primera vez que veo dinosaurios reales. El mundo es realmente grande y hay todo tipo de islas. Capitán, ¿no estás a Saki ya colgando de su cintura? Eden se quejó con sus ojos muertos. ¿Puede un Triceratops transformado en humano ser considerado un Triceratops real? Mojin lo levantó del regazo de Ajin. Al igual que si te pones una funda de cuero, ¿eres realmente la persona en la funda? Eden abrió la boca, sin palabras. Por cierto, ¿cuánto tiempo tarda el magnetismo del puntero en cargarse por completo? Preguntó Mojin. Eden miró a su alrededor, le arrebató el guante a Garfidel y distinguió a Bragmen del gran charco de saliva bajo la mirada asesina del otro. Sin embargo, es una lástima que el libro se haya desplegado cuando se cayó, y la calidad de las páginas también era muy pobre. Después de empaparse en saliva, las marcas de tinta se difuminaron y no se podía ver nada con claridad. Al ver la frustración en el rostro de Eden, Mojin agitó la mano. Está bien, tenemos a Zuoyi. Pero hablando de Zoe. Mojin frunció el ceño. ¿Por qué este pequeño se quedó inmóvil después de sentir su llegada? Normalmente, habría volado de regreso por sí mismo en este momento. ¿Podría ser que se encontrara con algún peligro? Decidió encontrar a Zuoyi él mismo. Pero antes de eso, tenemos que hacer arreglos para los piratas Koi. Reflexionó durante dos segundos, sus ojos brillaron en los rostros enérgicos de todos, caminó hacia el costado del bote, blandió su cuchillo y mató al dragón inconsciente parecido a un cocodrilo. Extendió la mano para recoger esta alma mediocre y casualmente lanzó Sul Refining. Refinamiento de almas, alma del dragón cocodrilo. Cantidad de alma requerida. 160. Consumo de almas. 800. El refinamiento se completó casi al instante. 1. Cristales de tamaño mediano. B armas, crocodilus. C esencia de la vida dinosaurio. Desarrapado. Pero Mojin se rió en cambio. ¿No sería un enemigo de este nivel un buen oponente para que la tripulación entrene? Siempre que haya suficientes, los atributos de todos se pueden mejorar rápidamente. Les contó a todos su plan, y Eden y Garfidel parecieron decepcionados. Capitán, es raro venir a una isla prehistórica. ¿Sólo quieres pelear? Dijo Eden con tristeza, mientras Garfidel la sentía repetidas veces. ¿Ah? Entonces, ¿qué quieres hacer? Mojin miró a la pareja dorada, altura, en el barco con una sonrisa. Quiero ir a jugar, Garfidel levantó la mano sin dudarlo, pero Eden se tapó la boca antes de terminar de hablar. Por supuesto que es una aventura. Eden dijo con severidad. Esta es una isla prehistórica. ¿No hay nadie que no quiera comenzar una aventura maravillosa? Eso es muy bueno, ¿y tú? Mojin miró a los demás con una extraña sonrisa en los labios. Nicolás no pareció notar nada. Limpió un puñado de mohawk y dijo en voz baja. La carne de dinosaurio debería ser comestible. Recogeré los ingredientes. Ajin vio a Mojin mirándolo, y todo su cuerpo estaba emocionado. Yo, iré a buscar a los dinosaurios para luchar. Shinsha y la víspera de Año Nuevo dijeron que primero se quedarían para proteger el barco y luego los rotarían cuando los demás regresaran. Entonces hagámoslo así, Shinsha y la víspera de Año Nuevo protegerán el bote, y los demás partirán por separado para correr riesgos en diferentes direcciones. Mojin anunció en voz alta. Eden y Garfield vitorearon al unísono. ¿Sí? Al ver las expresiones alegres de los dos, la sonrisa en el rostro de Mojin se amplió. Señaló en dirección a Zuoyi. Voy a encontrar a Zuoyi. Luego amablemente sugirió direcciones para Nicholash y Akin. Finalmente, miró a Eden y Garfield. Eso es lo único que queda, ¿por qué no se unen todos? Podemos explorar en las cuatro direcciones. Esta frase jugó a favor de Eden. Agarró a Garfield y saltó del bote. No se arrepienta, capitán. Todavía está preocupado por explorar solo. Mojin miró las figuras en retirada de las dos personas con una sonrisa, así como las fuentes de calor en movimiento de alta velocidad densamente empaquetadas frente a ellas. Agitó las manos, como si se despidiera de amigos que rara vez se volvían a ver, y les envió sinceramente sus bendiciones. Vamos hasta el final. De acuerdo. Mirando hacia atrás, descubrí que varias personas a mí alrededor estaban viendo a las dos personas alejarse con ojos de mártires. Tosió dos veces. Comencemos, Shinsha y la víspera de año nuevo miran el bote. Miró a Akin y Nicholash, que estaban clasificando su equipo, y dijo a los ojos dubitativos de este último. Akin y Nicolás deben regresar antes de que oscurezca. Dicho esto, saltó del bote y caminó en dirección a Zuoyi. Nicholash se tocó la cabeza calva a un lado y le preguntó a Akin confundido. ¿No vamos a ir a aventuras separadas? Si estás conmigo, ¿no podrían Eden o Garfield emprender aventuras por separado? Akin abrió la boca, le dio unas palmaditas en el brazo y caminó hacia la jungla. Te has vuelto más inteligente, Nicholash. Nicolash lo siguió hacia el denso bosque, confundido. Al mismo tiempo, en la orilla del pequeño jardín, no lejos de la desembocadura del río, más de diez personas yacían en la playa a presas del pánico, respirando con dificultad. En el medio, una mujer de piel oscura y figura alta con un vestido a cuadros rojo y blanco estaba llena de ira. Golpeó la roca a su lado y rugió. Abominable grupo de mascotas de perros de caza. Las grietas se extendieron desde la roca, y el arrecife tan alto como una persona de repente se rompió en varios pedazos. A su lado, un hombre vestido de verde y con una corona, vestido como un príncipe, jadeó. Tenemos suerte de haber escapado el lunes. El estudio barroco ha desaparecido. Estos tipos ya no nos dejarán ir. Está en mis ojos. Al escuchar su voz frustrada, los chicos del costado gritaron rápidamente al unísono. Anímate, señor 9. Es lo mismo si o no, la señorita Monday miró al cielo y dijo con frialdad. De todos modos, ya no pertenecemos al estudio barroco. Los muchachos a un lado volvieron a gritar ansiosamente. Todavía nos tiene, señorita Monday. Resultó que hace unos días, debido a que los dos ayudaron a Weiwei y a otros que se colaron en Baroque Estudio a escapar, fueron derrotados por Mr. 5 y posteriormente expulsados de Baroque Estudio. Originalmente, se escondían de los verdugos, pero a los pocos días, vieron la noticia en el periódico de que el estudio barroco había sido disuelto y fueron arrestados por la marina. Sorprendido, también acogió a varios multimillonarios, matones de bajo nivel en Baroque Estudio, que huyeron a Whiskey y Montan. Originalmente quería reabrir la taberna en Whiskey y Peac, pero quien sabía que un grupo de cazadores de esclavos llamado Oundpet Group pasó por allí hace un día, se encaprichó de la figura en forma de la señorita Monday y decidió capturarla y venderla. De ahí el panorama actual. El bote que usaron para escapar había sido destruido por un hombre llamado Peterman, y finalmente nadaron hasta la isla. En este momento, no tenían forma de escapar. Terminamos, lunes. Mr. 9 se sintió desesperado cuando pensó en la situación de estas personas en este momento. Casi había pensado en la desoladora escena de ser capturado y vendido como esclavo. Un esclavo de baja calidad como él ni siquiera está calificado para ser enviado a la casa de subastas de la población en las Islas Chambord. Tal vez sea vendido a un precio bajo en el camino, y luego muera como un obrero en el trabajo repetitivo día tras día. No le preguntes por qué lo sabe tan bien, porque se ha hecho cargo de negocios similares antes, e incluso Oundpet Group fue su socio comercial antes. Los cazarrecompensas no son muy diferentes de los piratas o mercenarios. Todos están en el negocio de matar gente y ganar dinero. Si las fichas de negociación ofrecidas por la marina por las cabezas de los piratas no eran lo suficientemente tentadoras, entonces también podrían ser piratas. Los ladrones pueden ser mercenarios. Esta es también la razón por la que la armada nunca ha sido muy aficionada a los cazarrecompensas. Miss.Monday se dio la vuelta y agarró a Mr. 9 por el cuello. ¿Qué pasa? Sus ojos estaban llenos de ira involuntaria, no admitiremos la derrota hasta que sea el final. Mr. 9 dijo con el rostro pálido. No seas tonto el lunes, este es un pequeño jardín. No hay gente ni barcos. Podríamos morir en esta isla antes de que nos atrape el grupo de mascotas de perros de caza. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Mr. 9, Miss.Monday mostró una sonrisa extraña. ¿Quién dijo que no hay nadie, príncipe? La sonrisa en sus labios gradualmente se volvió feroz, claramente escuché a alguien gritar hace un momento. Bajo los ojos expectantes de los hermanos menores que la rodeaban, señaló en dirección al Coy y dijo con frialdad. Debe haber alguien en esa dirección. Apoderemos de su bote y escapemos de aquí. Todos los chicos estallaron en aplausos. Solo Mr. 9 parecía preocupado. Había escuchado que esta isla, que no es pequeña en absoluto y está llena de antiguas bestias gigantes, se llama Pequeño Jardín porque, en comparación con los gigantes, es solo un pequeño jardín. Pequeño jardín. Hay dos gigantes en esta isla que han estado luchando desde antes de que él naciera. Los llamados dinosaurios feroces son solo su alimento. Si se encuentran, definitivamente no habrá forma de sobrevivir. Al mismo tiempo, en la otra dirección de la isla, un barco de esclavos viajaba rápidamente por el mar. El corpulento Peterman dirigió a los miembros de su equipo de cazadores de esclavos y se acercó a esta antigua isla siguiendo las huellas del barco que previamente había hundido los restos del estudio barroco. Peterman, no deberías haberlos hundido. En la cubierta, los miembros del equipo de captura de esclavos a su lado se quejaron insatisfechos. Deberías haberte movido y atrapado a esa mujer musculosa. Ahora podemos acostarnos en la isla turística. En la playa, bebiendo vino y mirando a mujeres hermosas en lugar de deambular por esta repugnante jungla antigua. Cállate. Peterman dijo con indiferencia. La carga de mi barco es mucho más valiosa que esa mujer musculosa. ¿Y si se acercan y lo hunden? El miembro del equipo de captura de esclavos a su lado frunció los labios y no dijo nada. No importa cuán valioso fuera, no le daría solo una pequeña cantidad. Avaro. Maldijo sin cesar. Al poco tiempo, se acercaban a la isla. Es un poco tarde, lo siento, pero seis mil, tres en uno, no creo que nadie diga que al autor le faltan bacterias. Capítulo 109 No. Proceso de congelación rápida, dos en uno. El clima en la densa selva antigua era sufocante. Mojin caminó directamente en dirección a Zuoyi mientras admiraba el paisaje primitivo circundante. No tenía prisa y la cantidad de alma en su cuerpo no disminuyó, lo que indica que Zuoyi no resultó herido. Este pequeño desperdició su alma, pero no se sintió mal en absoluto. A medida que avanzaba, de vez en cuando se oían crujidos a su alrededor. Enormes insectos y algunos pequeños animales sin nombre huyeron en todas direcciones. Sus pasos resonaron entre los altos helechos. En esta zona, se ve particularmente claro en el bosque. Entre los arbustos moteados endulados, un par de ojos de color amarillo ámbar se abrieron y miraron en silencio al invitado no invitado que había irrumpido en su territorio. El olor que flotaba en el aire le decía que esta era una variedad que nunca antes había probado. La cena ya está aquí. En silencio, los ojos aterradores desaparecieron entre los arbustos. Unos minutos después, Mojin se montó a caballo, sentado ahorcajada sobre un tigre gigante dientes de sable con una altura de hombros de más de dos metros, una longitud corporal de casi cinco metros y una banda de cuatro a cinco centímetros en la frente. Se había adentrado en el denso bosque a una distancia desconocida. Con este gran gato de la jungla a la cabeza, corrió muy rápido sin encontrarse con ninguna criatura difícil. El viento caliente y húmedo soplaba a través de sus mejillas, trayendo consigo la atmósfera antigua y desconocida del antiguo bosque. Escuchó atentamente y pudo oír el sonido del gorgoteo del agua en la distancia, y algo parecido a un trueno. La tormenta le dio unas palmaditas al tigre dientes de sable que tenía debajo y le hizo señas para que se detuviera. Saltó a un árbol alto y se paró en la cima para mirar desde la distancia. En el mar verde continuó, de vez en cuando había algunas cabezas con cuellos delgados como dragones del trueno que sobresalían del mar del bosque. Se comió las hojas y dejó escapar un largo rugido. Un volcán a lo lejos emitía un tenue humo gris. A pesar de que estaba envuelto en gruesas formaciones rocosas, el violento color rojo dorado todavía le picaba los ojos. Pero el ruido sordo y fuerte estaba aún más lejos, en la misma dirección que Zuoyi. Mohing tenía una vaga premonición en su corazón. Ese pequeño debe haber sido atrapado por algunos extraños nativos o monstruos. No es difícil atrapar a Zuoyi, solo cúbrelo con un cuenco de piedra. Aunque este pequeño puede volar y resucitar, sus propios atributos son demasiado pobres. En el pasado, cuando las almas escaseaban, Mohing no se había ocupado de eso. Esta vez, Mohing acampó en el pequeño jardín para fortalecer las intenciones de Zuoyi. Sin embargo, en este momento, la llama que representaba a Zuoyi se apagó repentinamente. Los ojos de Mohing se entrecerraron y miró hacia la dirección de donde provenía el trueno. Aunque la llama pronto se encendió de nuevo, esta vez, el alma en su cuerpo comenzó a desaparecer poco a poco. Zuoyi está en peligro. La figura de Mohing desapareció repentinamente del lugar. Mirando hacia abajo desde una gran altitud, puedes ver una pequeña figura azul caminando directamente a través del océano verde ondulando como olas. De vez en cuando, cabezas de dinosaurios con cuellos delgados sobresalían de los alrededores, tratando de darle una lección a este invitado no invitado, pero a menudo solo podían ver pasar una ráfaga de viento, y luego varias cabezas enormes a su alrededor rodaron hacia el cielo y cayeron en el bosque. A medida que la distancia se acercaba, Mohing podía ver vagamente un espacio abierto junto a la colina. El rugido se hizo cada vez más claro, y una fuente de calor no más oscura que el volcán apareció débilmente detrás de la montaña. Parecía como si hubiera una criatura gigante más alta que un dinosaurio agitando las manos salvajemente, martillando algo. Y la posición de Zuoyi se superpone con esa fuente de calor. Las llamas se extinguen de nuevo. Las venas de la cabeza de Mohing se salieron y sus ojos estaban tan fríos como el hierro. Todavía estaba a cientos de metros de distancia, pero su pulgar ya había sacado el cuchillo de su vaina. La figura azul casi se convirtió en una corriente de luz en el aire, y la energía de la espada que era tan majestuosa y brillante como una galaxia rugió. Por un momento, pareció que solo quedaba esta luz de espada azul en el cielo y la tierra. Balanceándose ferozmente, cortó en diagonal a través del denso bosque y golpeó el cuerpo alto y aterrador. El cielo está cambiando, el cielo está fluyendo, el cielo está cambiando. Galaxia de los nueve cielos. ¿Qué le vas a hacer a Mi Zuoyi? El rugido siguió al acuchillamiento. Los amplios bosques son todos cortos. Como si fuera consciente del peligro que se acercaba, el enorme cuerpo se detuvo repentinamente, estallando con una agilidad que era completamente inapropiada para su tamaño. Emergió un color hierro oscuro y un enorme puño de repente se asomó. En este momento, el aire parecía ser penetrado, y el fuerte viento agitó el polvo circundante hacia el cielo, tallando un rastro profundo en el mar continuo del bosque. Al segundo siguiente, su puño golpeó la espada. Zen. Era como si la espada hubiera golpeado el bloque de hierro, y la energía aguda se extendió al suelo, cortando un corte recto en el punto donde los dos se encontraron. La parrilla áspera se derrumbó y los árboles a ambos lados se cayeron. ¿Quién es? Con un casco puntiagudo, el gigante con brazos grandes y cintura redonda, y dos fosas nasales que se elevaban hacia el cielo como chimeneas rugió furiosamente. En este momento, ya estaba al borde de la ira, las venas se le salían en la frente, sus ojos muy abiertos estaban inyectados en sangre y la babá fluía de las comisuras de su boca jadeante, luciendo enojado y loco. Mojin, que vestía una tela de plumas azul marino, cayó sobre el árbol más cercano al gigante. Desde esta distancia, podía sentir claramente que Zuoyi estaba en el vientre del oponente. Entonces el resto es fácil. Levantó la cabeza, sus ojos fríos miraban fijamente al aterrador gigante que medía más de 20 metros de altura y ya había caído en la locura. Ambas partes vieron la aterradora intención asesina en los ojos del otro. No hace falta decir que sólo matar puede calmar la ira en los corazones de los dos en este momento. Wash. La imagen residual azul se disparó hacia el gigante gordo con las fosas nasales apuntando hacia arriba. El cielo flotante y el mar, el fluir del cielo. La luz de la espada era tan brillante como una danza. El pequeño jardín está en la dirección opuesta a Mojin. Garfidel y Edén disfrutaban de su salida primaveral. Allí estudiaban helechos que parecían estar cubiertos de escamas de dragón, allí jugaban con extraños amonites en las aguas poco profundas, y luego miraban la caca de un dinosaurio que era más alto que ellos. La exclamación de Wow. De vez en cuando aparecían insectos y bestias más grandes, pero los dos los trataban fácilmente. Pronto, se adentraron en el denso bosque y los alrededores se volvieron gradualmente silenciosos. Sin embargo, las dos personas que estaban inmersas en la aventura no prestaron atención a este pequeño detalle. En cambio, rugieron emocionados en el bosque tranquilo, compitiendo para ver quién tenía el eco más fuerte. En este momento, Edén estaba extremadamente agradecido con Mojin. No había estado tan relajado y feliz desde que fue secuestrado por los piratas venenosos. El capitán, aunque generalmente tiene mal genio, sigue siendo muy gentil. De pie en el tocón de un árbol, Edén se puso las manos en las caderas y suspiró. Ah, es así. Garfidel la leó la cabeza con un signo de interrogación en el rostro. En su impresión, aunque Mojin era despiadada durante el entrenamiento y a menudo la golpeaba hasta que lloraba por su padre, por lo general era muy amable con todos, por lo que no veía qué le pasaba. Edén cerró los ojos, sacudió los dedos e hizo una expresión como no sabes nada mejor. Hizo una voltereta hacia atrás y aterrizó suavemente. Estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió que algo le golpeaba la espalda. Girando la cabeza, estaba mirando un par de pupilas verticales marrones. Dinosaurio. Gritó, se estiró dos metros de altura en el lugar y retrocedió unos pasos. Pero cuando vio claramente la apariencia de la otra persona, no pudo evitar volver a ser feliz. Esta era una criatura delgada de más de un metro de altura. Pequeño dinosaurio. Edén señaló al pequeño dinosaurio y se rió a carcajadas. Garfield, mira, hay un dinosaurio más bajo que yo. Los ojos de Garfield se iluminaron. Oh de verdad, un grupo tan grande. ¿De acuerdo? ¿Qué grupo tan grande? La sonrisa en el rostro de Edén se congeló. Se dio la vuelta y vio un grupo de dinosaurios que eran tan bajos y delgados como antes, pero con extremidades traseras bien desarrolladas y garras delanteras afiladas, mirándolo con frialdad, detrás de las plantas rizadas circundantes. Sus dientes se mostraron lentamente. Unos segundos más tarde, los gritos de Edén y la risa alegre de Garfield se alejaron del denso bosque, sumergiéndose en el territorio del tiranosaurus rex, con más de una docena de velociraptors persiguiéndolos. En otra dirección, Ajin estaba apoyado en la roca y se estaba quedando dormido. Frente a él, Nicholas estaba teniendo una acalorada pelea con un pachizepalosaurus de más de 4 metros de altura. Auge. 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 Hubo un gran estruendo, como gigantes tocando tambores. Pero Ajin estaba muy insatisfecho. Eres demasiado lento Nikolai, ¿no puedes esquivar un ataque tan simple? No sé si es porque Mojin lo ha golpeado demasiado recientemente, pero ahora su estilo de comentario también se acerca al de Mojin. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto en Nikolai. Hombres, simplemente bloqueen todos los ataques de frente. El chef del clan pata de oso rugió cuando entró en modo de combate, con una mirada sedienta de sangre en su rostro. Frente al impacto de pachizepalosaurus, la mantis de cola de gorrión en ambas manos cargó y disparó con fuerza, confiando en el efecto especial del ataque pesado cargado para compensar la falta de fuerza y físico, sin pensar en esquivar. Pero aún así, se sorprendió por el poderoso impacto y su boca estaba llena de sangre. Sin embargo, cuando la luz del fuego brilló ligeramente, esta pequeña herida se curó en un abrir y cerrar de ojos. Antes de partir, Mojin les dio un permiso especial para usar el fuego inicial para tratar las heridas durante la batalla, siempre que las almas que regresaran de la caza pudieran compensar el consumo en la batalla. Akin observaba desde un costado, recordando la información sobre nicholas que el capitán copió en el papel y le mostró. Nombre. Nicolás Cristian. Edad. 21. Raza. Clan del oso. Fuerza. E. Sensibilidad. E. Cuerpo. E. Cerebro. G. Habilidad de fruta. Ninguna. Habilidades. Cocina LV7. Habilidades físicas LV6. Rasgos. Suerte temporal. Fiebre de lucha. Aunque no entiende mucho en función de su nivel cultural, probablemente pueda entender el término lucha contra el fanatismo. Tal vez sea la situación actual en la que cuanto más luchas, más valiente te vuelves. Lo miró pacientemente durante un rato, luego chasqueó la lengua con impaciencia. Cada uno tiene su propio estilo de lucha. Akin no tenía la intención de corregir a Nicolai, pero a la velocidad del oponente, ¿cuánto tiempo tardaría en ganar un alma? Akin estaba profundamente preocupado por las finanzas de la empresa y no pudo evitar levantarse del suelo. Vas a pelear primero, voy a hacer algo de ejercicio. Torció el cuello y caminó hacia el bosque a un lado, pensando en cómo mejorar su fuerza. De acuerdo con la clasificación del capitán, su fuerza, agilidad y físico actuales están alrededor de D. Si quiere ascender a C, es muy difícil, según el capitán, ejercitarse solo. Esta podría ser una oportunidad perfecta en este momento. Si matar dinosaurios puede mejorar su fuerza, puede quedarse aquí durante una semana sin parar. Es realmente emocionante. Poco a poco se fue emocionando. Al mismo tiempo, al borde del pequeño río Jardín, cerca del Coy. En la densa jungla, unos pocos pares de ojos observaron cuidadosamente el auto Coy estacionado silenciosamente en la orilla. La gran carpa roja y blanca en la proa se veía muy festiva. A primera vista, parece un barco muy afortunado. Lunes, parece que no hay nadie. Susurró Mr. 9. Tal vez todos se arriesgaron. Dijo un hermano menor. Tal vez todos fueron devorados por los dinosaurios. Algunas personas también especularon. La señorita Monday no respondió, pero observó en silencio al Coy. En su opinión, se trata de un barco muy extraño. Desde el punto de vista de la estructura, es muy similar a un velero de tres mástiles del mar de China Oriental. Y según su experiencia de hacer negocios en Whiskey y Peac, lo más probable es que se trate de un barco. Un barco pirata. Pero la otra parte no colgó una bandera pirata, por lo que no podía decir qué tipo de grupo pirata era y cuál era su fuerza. Pero luego lo pensé, no importa qué tipo de grupo pirata sea la otra parte, parece que ahora no tienen otra opción. El grupo de mascotas de perros de caza está en camino para perseguirlos. Si esperan más, sólo habrá muerte. Ella no quiere ser una esclava. La señorita Monday miró a los hombres que la rodeaban. Antes había 33 hombres, pero ahora sólo quedaban 18. Sin embargo, las armas todavía estaban allí y estaban listos para luchar desesperadamente. Se puso el tigre de dedos de acero y apretó los puños. Todos, a poder en este barco. Cuando salió su orden, los hermanos menores detrás de ella que habían estado esperando durante mucho tiempo, dejaron escapar una ovación y salieron corriendo de la sozocante jungla, gritando y corriendo hacia el Coy. La señorita Monday y el señor 9 no lo siguieron de inmediato. Ambos miraron fijamente la nave, observando el posible poder de combate de la otra parte. Sin embargo, en medio de los rugidos deliberados de los hermanos menores, no hubo ningún movimiento en el barco. No había guardias y no hubo gritos de pánico. Podría ser que el hermano menor tuviera realmente razón y todos los miembros de la otra parte se embarcaran en la aventura y ni una sola persona que estaba vigilando el barco se quedara atrás. Los dos se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. La posibilidad de encontrarse con un barco tan libre en el Grand Line es menor que la de encontrarse con un almirante. El silencio de los Coy alimentó el ímpetu del enemigo, y el ruidoso millón de ancianos finalmente soltó sus pasos y corrió hacia adelante. Sin embargo, justo cuando corrían hacia el costado del barco, una voz tranquila de cánticos de repente vino del barco. Si un necio persiste en su necedad, se hace sabio. En la mirada sorprendida de todos. Una figura alta y delgada salió lentamente del costado del barco. Sostenía una colección de poemas en una mano, y en la otra, un salvaje mazo negro de mango largo colgaba en diagonal. Llevaba una camisa blanca metida dentro de unos pantalones de traje marrón oscuro. La brisa hizo que su cuello se moviera ligeramente y el puente de su nariz se movió ligeramente. Las gafas cuadradas que llevaba le daban una sensación de racionalidad. Rompió. Durante la colección de poemas, Shin Sa giró la cabeza y miró al grupo de personas con intenciones maliciosas debajo. Parecía que se había estado preparando durante mucho tiempo cuando una voz fría llegó débilmente. Demuestra que no eres lo suficientemente estúpido. Más tarde, cuando los rostros de varias personas se enojaron cada vez más, Shin Sa saltó primero desde el costado del barco, sosteniendo el mazo negro en alto, como si estuviera saltando y golpeando, y aterrizó con un fuerte golpe. En realidad era uno contra dieciocho. Miles de millones de ancianos eran todos matones hábiles, por lo que inmediatamente retrocedieron al ver esto. En el momento en que el mazo golpeó el suelo, no escucharon el fuerte bombardeo. En cambio, un sonido de ki, vino del frente. La niebla blanca y fría se desplegó como olas, cubriendo los tobillos de todos. El sonido del hielo helado sonó desde el suelo. En la niebla blanca que flotaba cerca del suelo como un país de hadas, Shin Sa se enderezó, se subió las gafas y escuchó una voz tranquila. No. Dos proceso de congelación rápida congelador. La niebla blanca se dispersó y todos quedaron congelados en el suelo debajo de los tobillos. Olvidé mencionar que hice una pequeña modificación al capítulo anterior, actualizando la ubicación de la apariencia del grupo de mascotas de perros de caza, pero no está de más si no lo sé. Esta novela la escuchas en Felix Mabel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Capítulo 110 eso es suficiente para mí. Godguri 1-0 es el nombre de Shin Sa para esta nueva arma. Incluso Mo Jin tuvo que admitir que el chico bueno original era relativamente inútil. El efecto especial era sádico. En la superficie, redujo el peso del martillo. Al mismo tiempo, cuanto más gravemente herido estaba el enemigo, mayor era la fuerza del golpe. A su vez, en otras palabras, cuanto más sano esté el enemigo, menos poderoso será el ataque. Es casi una réplica de su ciclo dominante anterior. Debido a que el arma es demasiado liviana y la fuerza de ataque no es suficiente, no puede causar daño al enemigo. Y debido a que no puede causar daño al enemigo, no puede desencadenar el efecto especial. Pero si no puede activar el efecto especial, no puede aumentar el número de enemigos. El impacto del arma. Después de mirar a mi alrededor, mis puños se endurecieron. Mo Jin ha experimentado personalmente que cuando su cuerpo está intacto, golpearlo con todas sus fuerzas es como golpearlo con un mazo inflable de plástico con el que jugaba antes. Es completamente inofensivo y completamente vergonzoso. Para esta situación, su solución es cumplir una de las condiciones, y entonces el bucle sin fin se romperá solo. Pero Shin Sha es diferente. Como experto en modificaciones, lo primero en lo que piensa es en aprovechar al máximo las ventajas del arma. ¿Por qué siempre se limita a la fuerza de golpeo? ¿No es la ligereza también una buena ventaja? Por lo tanto, después de recibir el apoyo técnico de Mo Jin, inmediatamente comenzó una fase de modificación de Godwi con un solo objetivo. En otras palabras, cómo meter más cosas en la enorme cabeza del martillo dentro del volumen existente y combinarlo con sus ventajas existentes para hacer que esta arma sea versátil. En otras palabras, si los ataques físicos no funcionan, centrémonos en los ataques elementales. Por lo tanto, existe esta escena. El plan fue redactado después de la batalla de Zen Jin con los secuaces de los piratas del gato negro. Se inspiró en el restaurante Barati, la operación de carne ultracongelada de los chefs, y las armas y la tecnología provinieron del capitán Mo Jin. El Godguri 1, 0 de hoy tiene es un personal completo. Al lado del número Koi. La escarcha congeló a todos en el suelo y cientos de millones de ancianos no pudieron luchar por un tiempo. Algunas personas simplemente sacaron los pies de sus zapatos y saltaron descalzos, tratando de escapar primero del hielo frío. Sin embargo, vi a ese hombre que parecía un erudito, pero que en realidad tenía movimientos salvajes. Levantó con calma el mazo en su mano, dobló el mango más grueso cerca de la cabeza del martillo y lo llenó con un martillo del tamaño de un puño. Perdigones. Clic. El mango del martillo se enderezó, la cerradura se bloqueó y la enorme cabeza del martillo los miró horizontalmente, revelando el profundo agujero redondo en la parte superior del martillo. Al segundo siguiente, los cañones rugieron y la luz del fuego brilló. El humo de la pistola salía de los pequeños agujeros a ambos lados de la cabeza del martillo como vapor bajo presión, y el humo blanco envolvía el cuerpo de Shinsha. En un abrir y cerrar de ojos, bombas explosivas del tamaño de un puño volaron frente a todos. En este momento, una enorme roca rugió detrás de la multitud y golpeó la bala de cañón de frente. Auge. Salpicaduras de grava. Detrás de la multitud, Miss.Mondai, que estaba llena de músculos, seguía lanzando el lanzamiento de bala. Respiró hondo y estiró los músculos. Poder extraordinario. Miss.Mondai finalmente toma acción. Al mismo tiempo, un fuerte viento golpeó detrás de Shinsha. Esos son todos tus movimientos, ¿verdad? Mr. 9 se rió salvajemente, y el bate de béisbol en su mano se convirtió en una imagen residual y golpeó la cabeza de Shinsha. El palo de la perseverancia. Ya es demasiado tarde para escapar. Como experimentados directores ejecutivos del Zenkin Baroque estudio, los dos cooperaron extremadamente bien, lo que obligó a Shinsha a una situación desesperada tan pronto como actuaron. Sin embargo, Shinsha no reaccionó en absoluto y ni siquiera miró hacia atrás. El combate cuerpo a cuerpo siempre ha sido su debilidad, y el oponente ha descubierto su punto clave. Pero, ¿quién dijo que era el único? Rolpe. El sonido de objetos pesados rodando por el suelo venía de atrás. El señor 9, que todavía se reía salvajemente hace un segundo, se acostó en el suelo y se deslizó silenciosamente de los pies de Shinsha, su rostro muerto lleno de horror. En el corazón, un toque de rojo se extiende gradualmente. Ya a mitad de camino, sus pupilas ya habían perdido su brillo. Una sombra negra apareció débilmente en el humo que no se había disipado, pero desapareció rápidamente. El ataque de la víspera de Año Nuevo fue como él, ordinario, silencioso, pero extremadamente estable y mortal. Como resultado, este ataque repentino terminó rápidamente. Para ser precisos, después de que Mr. 9 cayera extrañamente junto a Shinsha, todos los que habían golpeado la placa de hierro inmediatamente perdieron el coraje para continuar atacando. Miss.Mondai fue la primera en darse la vuelta y huir, y el resto de ellos también huyeron hacia la muerte. Pronto, fueron bombardeados por Shinsha, dejando cadáveres en el suelo. El campo de batalla se quedó en silencio y el viento húmedo trajo un frío de escarcha. Shinsha respiró aliviado. ¿Debería ir tras esa mujer? La voz de la víspera de Año Nuevo sonó de repente detrás de él. Los hombros de Shinsha temblaron y se ajustó las gafas presa del pánico. Al luchar codo con codo, la víspera de Año Nuevo hizo que la gente se sintiera extremadamente tranquilizadora. Después de la batalla, este tipo sólo estaba asustado. No persigas demasiado, yo me encargaré de estos cadáveres. Dijo Shinsha. Sabía que desde la víspera de Año Nuevo había hablado, se aseguraría de tratar con la extraña mujer, por lo que no estaba preocupado. No había ningún sonido detrás de él, sólo el susurro de las hojas. Giró la cabeza para echar un vistazo, luego miró hacia el suelo frente a él. El hielo que aún no se había derretido estaba cubierto de sangre y extremidades cortadas, y se quedó atónito por un segundo. Antes de darse cuenta, pudo enfrentarse sólo a tantos enemigos. Pero pronto, volvió en sí y comenzó a deshacerse del cuerpo en el suelo, arrojarlo al río. En comparación con el capitán, este es sólo un pequeño logro. En el denso bosque, Miss.Monday huyó presa del pánico. Los gritos sonaron detrás de ella, como una cuenta regresiva para la muerte. Casi podía imaginar que el fantasma que permanecía detrás de ella estaba disfrutando de la emoción de cazar, con una sonrisa feroz en su rostro, como un fantasma bailando en el bosque, cosechando sus almas rítmicamente. Corrió con todas sus fuerzas, con la boca abierta, jadeando violentamente, el sudor goteando en sus ojos, pero no se atrevió a reducir la velocidad en absoluto. De repente, pareció haber pensado en algo y dijo en voz alta. El grupo de mascotas de perros de caza está detrás de nosotros. Si no regresas, verás cómo capturan a tus compañeros y los usan como esclavos. En el bosque vacío, sólo estaba su eco. Es como si todo lo anterior fuera su ilusión. Pero la señorita Monday sabía que el tipo aterrador aún no había desaparecido, y estaba aún más cerca de ella. La frialdad escalofriante parecía haber llegado al fondo de su corazón. No, esto no es una ilusión. Un destello de horror brilló en los ojos de la señorita Monday, y pateó hacia adelante con fuerza. Al mismo tiempo, sonó un breve sonido de ruptura desde su posición original. La señorita Monday aterrizó de bruces y rodó sobre el suelo mojado. Mirando hacia atrás, vio claramente la apariencia de su perseguidor. Era diferente de lo que había imaginado, era sólo un hombre común. Tiene una apariencia ordinaria, una altura ordinaria, un vestido ordinario y un arma ordinaria. Tan ordinario que la gente lo olvidará en el próximo segundo. Pero una persona así, como un fantasma, mató a todos los miles de millones de ancianos que huyeron al bosque. Déjame ir. Prometo no ir en tu contra. El grupo de mascotas de perros de caza ha venido a por mí. Puedo lidiar con ellos contigo. Mis punto Monday aprovechó la última oportunidad y lloró. La víspera de año nuevo obviamente dudó por un momento. No sabía sobre el grupo de mascotas de perros sabuesos, y mucho menos si lo que decía esta mujer era cierto o falso, pero la forma más segura era matar a esta mujer primero, de lo contrario, ¿qué pasaría si tuviera alguna forma de avisar a la marina? ¿Gestionar? Sin embargo, en el momento en que estaba pensando, mis punto Monday de repente estalló en ataque, todos los músculos de su cuerpo se tensaron y, con un rugido bajo, el iron finger tijer golpeó. Vete al infierno. Nunca ha sido el tipo de persona que deja su destino en manos de otras personas. El sonido del viento rompiendo vino hacia mí, pero la figura de la víspera de año nuevo parpadeó, retrocedió y desapareció en la jungla muy rápidamente. Este denso bosque está lleno de obstáculos y es simplemente un coto de caza natural para los asesinos. Maldita sea. La señorita Monday rugió enojada, se dio la vuelta y volvió a huir. Débilmente, un sonido atronador vino del frente, y corrió en esta dirección sin dudarlo, buscando un rayo de esperanza. Diez minutos más tarde, mis punto Monday, cubierta de sangre, salió corriendo del bosque y se congeló cuando vio la enorme cosa frente a ella. En el espacio abierto, un gigante barbudo con casco yacía en el suelo y dormía profundamente. A medida que su pecho subía y bajaba, sus ronquidos se extendían como un trueno, que era la fuente del fuerte ruido. La señorita Monday parecía desesperada. Esta no es su forma de sobrevivir. Si despierta a este gigante, puede ser la primera en morir. Se miró las palmas de las manos ensangrentadas. Durante este período de tiempo, fue perseguida por el asesino detrás de ella varias veces. Aunque cada vez se apoyó en su rica experiencia para mentir o bloquear, logró salvar su vida. Pero estos enfoques están fracasando rápidamente. Si la otra parte antes todavía era una asesina aficionada sin velocidad, entonces bajo su cuidadosa guía, la otra parte está creciendo rápidamente. Ha terminado. Miss.Monday entiende que su fuerza física está a punto de agotarse, y tal vez la próxima vez que la atrapen sea su muerte. Pensando en esto, la expresión de su rostro se distorsionó. En ese caso. Gruñó, entonces muramos juntos. Hubo un crujido detrás de él, y la figura de la víspera de Año Nuevo salió disparada de la jungla. Al mismo tiempo, Miss.Monday corrió hacia el gigante, saltó alto, agotó sus últimas fuerzas y golpeó al gigante en los párpados. Poder extraordinario. Auge. En medio de los furiosos gritos de dolor del gigante, Miss.Monday corrió hacia la víspera de Año Nuevo. Mientras corría, gritó con saña en la víspera de Año Nuevo. Corre rápido, este gigante descerebrado se ha despertado. La cara de la víspera de Año Nuevo cambió salvajemente, y en el momento en que aterrizó en el suelo, se dio la vuelta y se escapó. A diferencia de Zuoyi, estos miembros de la tripulación no pueden resucitar. Según la explicación del capitán, se debe a que el fuego inicial no puede envolver todo el cuerpo, por lo que si todo el cuerpo se daña más allá de un cierto límite en un corto periodo de tiempo, incluso el propio capitán no puede hacer nada. Si fueras golpeado por este gigante, definitivamente morirías. Rápido, más rápido. Sin embargo, justo cuando estaba pensando esto, el cielo se oscureció y el puño de hierro del gigante cayó del cielo. Lo que siguió fue el rugido furioso del gigante. Bastardo. Maldito. Este pensamiento cruzó mi mente en la víspera de Año Nuevo. Auge. El suelo parecía vibrar y una enorme columna de humo envolvía a los bosques circundantes. La voz áspera como un trueno se extendió a lo lejos. ¿Crees que soy un idiota? La víspera de Año Nuevo, que fue impresionada por la aterradora onda de choque y golpeó un árbol, miró tontamente el puño que era más alto que él a unos metros de distancia y tragó. Solo un poquito. Afortunadamente, no está en la lista de este año. Después de un rato, una gran mano abanicó el humo y el polvo circundantes como un abanico de hojas de totora. ¿Sigues vivo, humano? Dos dedos gruesos pellizcaron la víspera de Año Nuevo y, con su exclamación, la levantó y la puso en la palma de su mano. La víspera de Año Nuevo yacía en el borde de la palma de su mano, mirando al suelo distante con miedo persistente, luego a la cara sorprendentemente grande frente a ella y la sonrisa heroica en ella. Parece, ¿no es un enemigo? Se armó de valor y dijo nervioso. Hola, hola. Unos minutos más tarde, los dos charlaron alegremente y se familiarizaron más el uno con el otro. El gigante llamado Dongli se rió a carcajadas. La misma trama no tiene ningún efecto en los gigantes. La víspera de Año Nuevo se enteró de que la otra parte había sido conspirada por un grupo de personas no hace mucho tiempo, y luego fue rescatada por los sombrero de paja, por lo que esta vez fue más cauteloso y no cayó en la trampa. ¿Sombrero de paja? La víspera de Año Nuevo tiene cierta impresión de este nombre. Parecen ser piratas del mar de China Oriental. Las dos veces que el capitán apareció en el periódico, parece que los de sombrero de paja estaban involucrados. Sin embargo, debido a que cada vez que el capitán aparecía en el periódico, era una noticia impactante en negrita en la portada, que llamaba demasiado la atención, por lo que la tripulación de los piratas Koi no prestó mucha atención a este grupo de piratas. La última vez que escuché este nombre fue cuando le ofrecieron al capitán una recompensa de 400 millones. El libro del mundo también parecía haber informado de las noticias sobre la banda de sombrero de paja en el reino de Alabasta. Si el capitán no hubiera maldecido. ¿Realmente lo tienes, el mundo gobierno, úsame como escudo? Es posible que ni siquiera recuerde este nombre. En la víspera de Año Nuevo, no tenía mucho interés en este grupo de piratas. Estaba a punto de charlar con Dongli cuando de repente recordé lo que la chica musculosa había dicho antes. Vaya. Se dio una palmada en la cabeza y le pidió a Dongli que lo bajara rápidamente. Quería volver atrás y comprobar la situación. Sin embargo, Dongli estaba bastante entusiasmado, sosteniendo la víspera de Año Nuevo y diciendo. Te llevaré allí, pero no puedes correr tan rápido como yo. La víspera de Año Nuevo fue muy conmovida. Con este aterrador gigante como su ayudante, incluso si viniera la marina, aún tendría que pensar cuidadosamente. Inmediatamente señaló el camino por el que había venido. Unos minutos antes de tiempo, en el Koi. Shinza jadeaba violentamente, su camisa blanca estaba llena de lágrimas y manchada de sangre, y el cabello de su frente estaba mojado de sudor, pero ya no podía preocuparse por su apariencia en este momento. Hace unos minutos, cuando se había deshecho del cuerpo y regresado al taller para ajustar el equipo, un barco negrero se acercó silenciosamente y rodeó al Koi. Al descubrir la anormalidad, inmediatamente contraatacó, pero aún así cayó en una posición pasiva rodeado por el oponente. Sus ojos se posaron en el hombre llamado Peterman no muy lejos. Este tipo mide más de dos metros de altura, con una parte superior del cuerpo fuerte y una extraña boca plana y puntiaguda. Está vestido con un traje de cazador y tiene un arco y flechas en la espalda. Parece un poco gracioso, pero en realidad su fuerza es mucho mayor que la de la mujer musculosa anterior. Ni siquiera usó armas, sólo confió en las habilidades físicas para convertirlo en lo que es ahora. Lo más importante es que tiene al menos un centenar de personas bajo su mando, todas ellas equipadas con armas. Lo rodean felices, como si quisieran jugarle una mala pasada. Al ver que varias personas que habían participado en la batalla habían roto el hielo bajo sus pies y escapado. Tan tranquilo como está, no puede evitar sentirse un poco ansioso en este momento. Oye, pirata, ¿eres el único que vigila el barco? ¿Dónde están los demás? Peterman estaba de pie en la barandilla de la cubierta principal con los brazos cruzados, mirando a Shinsha. De hecho, le gustan los piratas. Estos tipos de todo el mundo siempre pueden enviarle todo tipo de esclavos. De vez en cuando, pueden recolectar muchos tesoros del barco e incluso pueden recolectar recompensas. Son simplemente presas perfectas. Sin embargo, Shinsha no tenía intención de responder. Puso una mano en la superficie de Godgur y uno, cero y parecía que estaba depurando algo. De hecho, estaba pensando rápidamente en contramedidas en su mente. ¿Latido? Era puramente una entrega de comida. Peterman por sí solo no era rival para él, y mucho menos para los cientos de hermanos menores que lo rodeaban. ¿Correr? Definitivamente no podía huir, la velocidad no era su punto fuerte. Incluso si regresan en la víspera de Año Nuevo, los dos no pueden lidiar con tanta gente y, además, no tienen intención de acercarse en la víspera de Año Nuevo. Esta vez, me temo que estoy realmente acorralado. Justo cuando estaba pensando esto, de repente se sobresaltó. En su percepción, dos velas que pertenecían a Eden y Garfidel se acercaban rápidamente. ¿Por qué volviste tan pronto? Pero luego lo pensé, si Garfidel estuviera aquí. Ya tenía una contramedida en mente. Ahora que estoy dejando este barco, puedo fingir que no pasó nada. Shinsha dijo con voz fría. Peterman se quedó atónito cuando escuchó esto, y se rió a carcajadas con un sonido de PFFT. Se cubrió el estómago con una mano y señaló a Shinsha con la otra, con lágrimas en los ojos, me hiciste reír tanto. ¿No quieres matarnos a todos tú solo, verdad? Todos los hombres de los alrededores se rieron. Shinsha esperó a que terminaran de reírse, se ajustó las gafas, miró a su alrededor y esperó el tiempo suficiente antes de decir lentamente. No, quiero decir, si no te vas, nunca podrás irte, Garfidel pasa a la acción. Mientras gritaba al final de sus palabras, dos figuras cortas saltaron de los árboles a un lado. Las personas en el grupo de mascotas de perros de caza se sobresaltaron de repente y Peterman reaccionó rápidamente. El largo arco en su espalda apareció instantáneamente en su mano, dobló el arco y clavó una flecha, listo para disparar. Sin embargo, al segundo siguiente, estas dos figuras bajitas saltaron sobre el río y pasaron junto a los Koi. Sin ninguna intención de detenerse, bajo la mirada de todos, levantaron las manos y corrieron hacia el otro lado del río. Bosque denso. Shinsha. Punto punto punto. Peterman. Punto punto punto. Todos en el grupo de mascotas de perros de caza. Punto punto punto. El aire se quedó en silencio por un segundo. ¿Esos dos son realmente tus socios? Preguntó Peterman con dudas. Tal vez cometí un error. Shinsha se subió las gafas. Pero pronto ambos pensaron en una pregunta clave. ¿Por qué huyeron? Ambos se giraron para mirar el bosque. Después de unos segundos. Detrás del árbol gigante tembloroso, más de veinte enormes tiranosaurus rex rugieron. ¿Qué? Los gritos de cientos de personas acudieron toda la isla. Unos minutos más tarde, los tres miembros de los piratas Koi y los cientos de miembros del grupo de mascotas a huesos comenzaron su gran huida en la selva primitiva uno al lado del otro. En la selva. Peterman se puso pálido y preguntó en voz alta a los dos enanos no muy lejos. ¿Qué han hecho? ¿Qué puedo hacer? Solo hornea algunos huevos, golpea algunos dinosaurios pequeños y pon bombas en la presa de los dinosaurios, dijo Eden con cara triste. Antes de que terminara de hablar, notó la extrañeza de la persona frente a él. Espera, ¿quién eres? Enemigo. Shinsha, que estaba siendo llevado sobre los hombros de Garfidel porque corría demasiado lento, dijo con calma. Vete al infierno. Garfidel inmediatamente convirtió su brazo en un cañón de cañón y salió disparado. Auge. En el humo de los disparos, muchos miembros del grupo de mascotas de perros de caza se quedaron atrás e inmediatamente se convirtieron en la cena de la locura de los dinosaurios detrás de ellos, o simplemente fueron pisoteados en pasta de carne. Como resultado, la situación caótica se volvió aún más caótica. Los dinosaurios los perseguían. Los dos grupos de delante seguían haciendo todo lo posible por tropezar. Tú pateaste con la izquierda, yo azoté con la pierna derecha, tú disparaste con una flecha, y yo un disparo, los gritos y las exclamaciones se sucedían uno tras otro, y Garfidel reía alegremente. Al ver que más y más dinosaurios, se sentían atraídos por el movimiento y se unían a la persecución, Shinza dijo en voz alta. Corre por separado, Peterman, vayamos por caminos separados. La furiosa maldición de Peterman vino de un lado. Pedo, ¿sólo sois unos pocos? Si quieres morir, todos morirán juntos. Shinza se subió las gafas, no había ira en su rostro, fue sólo un pequeño intento. De hecho, la otra parte no era tan estúpida como pensaba. Sin embargo, en este momento, de repente sintió que la víspera de Año Nuevo se acercaba rápidamente. Bien, ahora tenemos que agregar una persona más al equipo de escape. Justo cuando estaba pensando esto, un fuerte ruido no menos que el de los dinosaurios detrás de él vino del frente, y las expresiones de todos cambiaron repentinamente. Un gigante barbudo de más de 20 metros de altura salió, pasó por encima de las cabezas de todos, provocó fuertes vientos y golpeó al dinosaurio frente a él en la cabeza. Auge. El fuerte flujo de aire se dispersó, soplando los árboles circundantes hacia abajo, y toda la cara del tiranosaurus rex casi se hizo añicos en el aire. Una gran carcajada vino de arriba. Gia 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 gia. Parece que tu pareja necesita ayuda. El gigante llamado Dongli sonrió audazmente y luchó con los dinosaurios. El dinosaurio de 7 u 8 metros parecía una jauría de perros frente a él. Aunque parecía discreto, era bien sabido que tres perros podían matar dioses, y tantos perros eran suficientes para molestar a Dongli por un tiempo. Entonces, aprovechando el momento en que Dongli estaba enredado con los dinosaurios, el grupo de escape finalmente se detuvo, y Dongli colocó convenientemente la víspera de año nuevo en el árbol y saltó a lo largo del tronco. Tan pronto como aterrizó en el suelo, inmediatamente notó que algo andaba mal con la atmósfera circundante. ¿Grupo de mascotas a huesos? Miró al grupo de extraños que se enfrentaban débilmente a Shinsha y a otros, y ya adivinó lo que estaba pasando. Y Peterman reaccionó más rápido que nadie. Atrápalos. Gritó. En este momento, ese gigante aterrador es obviamente el aliado del oponente. Incluso si escapan ahora, no pueden escapar de la persecución del gigante. Mientras el oponente tenga las manos libres y destruya su barco, puede quedar atrapado en esta isla. Superior. Por el contrario, si puedes atrapar a una o dos de las personas del oponente, puedes usar esto para amenazar al gigante y a la tripulación del oponente y escapar sin problemas. Shinsha vio el plan de la otra parte de un vistazo y se burló. ¿Quieres secuestrarnos y amenazar a los gigantes? ¿Por qué no te preocupas por ti mismo? Fuertes ruidos continuos venían de arriba. De vez en cuando, los dinosaurios querían dar la vuelta, pero Don Lee los detuvo. Su voz sonó desde arriba. ¿Quieres mi ayuda, nochevieja? La víspera de año nuevo se rió. No es necesario, solo déjanos esta cosita a nosotros. Los matones restantes del grupo de mascotas desabuesos ya se habían reunido. Peterman sacó su arco y flecha y se rió enojado. ¿Déjalo a ti? ¿Crees que unos cuantos perdedores más serán mi oponente? Incorrecto. Una débil voz vino del bosque detrás. Peterman de repente se dio la vuelta y disparó una flecha con su revés. Wash. Las hojas se balancean ligeramente. Bajo la sombra del árbol gigante, una figura alta y corpulenta, que exudaba un aura feroz como una bestia feroz, salió lentamente detrás de una figura un poco más baja. Ajin se metió una mano en el bolsillo, tiró la flecha en la otra mano y dijo con frialdad. Creo que lo que quiere decir res, eso es suficiente para que limpie tu basura. Capítulo 111 La gloria del guerrero. Después de notar que todos, excepto el capitán, se movían en la misma dirección, Ajin inmediatamente tiró de nicholas, que estaba parado sobre el hinchado, cadáver de Pachizepalosaurus y aullando como un salvaje, se acabó. Aunque la escena era inesperadamente caótica, aún podían ver al enemigo de un vistazo. Quienquiera que estuvieran enfrentando era el enemigo. Mata al enemigo primero y el resto vendrá después. Auge. Peterman cayó al suelo y uno de los pies de Ajin lo pisó en la tierra. Su majestuosa figura de más de dos metros de altura no le aportó ninguna ventaja. El tratamiento de Ajin fue muy simple. Esquivó la flecha de Peterman como un fantasma, la afeitó directamente frente a él, luego usó el palo mutante en su mano para golpear su barbilla con un martillo, lo levantó en el aire y finalmente se dio la vuelta y lo golpeó. Luego, el capitán del grupo de mascotas de perros sabuesos y su plan fueron enterrados en el suelo. El ángulo de visión es mucho más cómodo ahora. Akin puso el pie sobre la cabeza de Peterman y estiró el cuello. No había necesidad de que interviniera en las batallas circundantes. Garfidel se convirtió en un arma mortal y se infiltró allí donde había multitudes. Los enemigos de este nivel no la presionan en absoluto. Los otros tres, Shin Sa, actuaron como el centro de la guerra como antes, dirigiendo a Nicholas e Iden a luchar, mientras usaban el martillo para golpear ataques que no podía entender. Por cierto, también está la nochevieja, la nochevieja, no puede encontrar a nadie en absoluto. Si no lo hubiera sentido y pudiera detectar la ubicación del disparo inicial del oponente, habría pensado que este tipo no tenía suerte. Sin saberlo, los peces misceláneos de Zen Jin se han convertido en guerreros confiables. Ajin se sintió un poco triste por un momento y rompió el brazo furtivo de Peterman con su revés. Pronto, cuando el gigante Tori finalmente eliminó a un grupo de dinosaurios, los piratas Koi también eliminaron al grupo de mascotas de perros de caza. Para evitar cualquier omisión, la tercera fuerza del equipo, Garfield, ya se había apresurado a dirigirse a los Koi y aceptó el legado del oponente. Después de todo, has venido aquí, ¿verdad? Como un traficante de dinosaurios que vino de la nada, Tori sostuvo un dinosaurio bajo un brazo y dos más en sus palmas, y regresó con los piratas Koi. Gia 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 gia. Gran cosecha. Se rió a carcajadas cuando la víspera de Año Nuevo presentó a los otros miembros de la tripulación. Después de luchar codo con codo, todos tuvieron una buena impresión del gigante frente a ellos y rápidamente se convirtieron en uno. Sólo Eden tenía miedo natural de todas las criaturas que eran más altas que él. Miró al gigante, temblando de miedo, y casi se rompe el cuello. Todavía se veía pálido e inconsciente. Mientras conversaban, todos trabajaron juntos para atar a Peterman y comenzaron a torturarlo para obtener información. Peterman, que tenía una boca plana y puntiaguda, como un ave marina, miró con desdén a las personas frente a él, finalmente miró a Akin y resopló con frialdad. Debes ser el capitán de este grupo de perdedores. Escupió la tierra en su boca, tienes algo de fuerza. Todos en los piratas Koi se miraron, y Eden no pudo evitar reírse mientras se sostenía el estómago. Akin, dijo que eras el capitán. Ja 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 ja, Akin tenía una cara seria y golpeó a Eden en la cabeza. ¿Por qué te ríes, pequeño enano? ¿No eres el capitán? Don Lee también bajó la cabeza y preguntó con curiosidad. Con sus ojos, naturalmente puede ver la brecha entre Akin y los demás. Esta brecha generalmente sólo aparece en el capitán y la tripulación, pero ahora parece que el capitán de este grupo pirata es otra persona. Akin se encogió de hombros y dijo honestamente. El nivel de capitán no es algo que pueda lograr. Ja 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 es un guerrero más fuerte que tú? ¿Dónde está? Tengo muchas ganas de conocerlo. Don Lee se echó a reír. Akin también sonrió con orgullo. Si tengo la oportunidad, te haré ver que nuestro capitán es muy fuerte. Peterman, que estaba atado a un árbol, se burló de las palabras. ¿Cuántos años lleva en el Grand Line? ¿Cuántos piratas ha matado cada vez? ¿Qué clase de piratas nunca ha visto? Ya tengo una buena idea de la fuerza de estos piratas. Personas como Akin ya son maestros raros en la primera mitad de la gran línea. Si son más altos, serán monstruos. Cosas como los monstruos son raras de encontrar en 100 años. ¿Cómo podría encontrarse con uno? Pero él repitió. Ah, sí, sí. Eden voló y pateó el alto helecho detrás de la cabeza de Peterman. Con un ruido sordo, el poder de un pez explotó y el helecho alto se rompió por la cintura. ¿No pareces convencido? Preguntó con los ojos entrecerrados. Peterman sonrió extrañamente y dijo. No, no, ¿cómo no iba a estar convencido? De todos modos, no lo he visto, así que lo que sea que digas es lo que es. No hay posibilidad de escapar si te quedas donde estás. Solo moviéndote puedes aprovechar la oportunidad de escapar. Peterman urdió un plan de escape en su mente. Eden se puso furiosa cuando escuchó este extraño comentario. Pero antes de que pudiera enojarse, Shinza sostuvo su cabeza. Te está irritando deliberadamente, Eden, no te dejes engañar, solo rómpete las extremidades. Pero, hablando de, en este punto, la voz de Shinza también estaba un poco confundida, ¿por qué no vino el capitán? Los miembros de la tripulación que lo rodeaban sabían a qué se refería. Todos ellos siguieron la conexión entre los incendios iniciales. Lógicamente hablando, el capitán debe ser más sensible a sus movimientos anormales. ¿Cómo es que todavía no hay señales de venir aquí? ¿Te metiste en problemas cuando buscabas a Zuoji? Soltó Eden. Todos se miraron y vieron la preocupación en los ojos de los demás. Parece que estás en problemas otra vez. Don Lee bajó la cabeza, su larga barba colgaba hasta el suelo y la gran sonrisa en su rostro hizo que la gente se sintiera tranquila. Hay que decir que nuestro capitán parece estar en problemas. Ajin frunció el ceño, pero rápidamente dispersó la preocupación en sus cejas. De todos modos, gracias Don Lee. Si tengo tiempo más tarde, iré a verte a tomar una copa. Déjate ver a nuestro capitán de nuevo entonces. Peterman. Así es, habrá tiempo en el futuro. Click. Eden endureció sus puños y lo golpeó en el acto, pero fue inútil. Peterman todavía parecía que no merecía una paliza. Shinza simplemente bloqueó la boca de la otra persona. De hecho, era posible matar a Peterman directamente, pero la identidad del líder del grupo de captura de esclavos. De la otra parte le recordó un lugar que Zengin había visto en la inteligencia. El lugar de la subasta humana. Ubicada en las islas Chambord, al final de la primera mitad del Grand Line, hay una casa de subastas humana que es notoria entre muchas casas de subastas. La gente de Draco a menudo va allí para comprar esclavos. Debido a la complejidad de los antecedentes y los clientes, y las subastas son todas países no unidos. Nacionales y delincuentes, por lo tanto, aunque su naturaleza es muy mala, no están dentro del ámbito de la gestión de la armada. Con el tiempo, el ridículo nombre de agencia de contratación de empleo se extendió incluso entre la marina. Hay noticias de que detrás de esta industria hay una fuerza oscura llamada Joker. Por supuesto, todos en los piratas que hoy ahora saben que el llamado comodín es Doflamingo. Shinza sintió que el capitán estaría interesado en Peterman. Don Gly se echó a reír. ¿Vas a encontrar a tu capitán ahora? Si acierto en lo cierto, debería estar en esta dirección. De repente extendió la mano y señaló en una dirección. Varios miembros de los piratas Koi miraron en la dirección del dedo y se sorprendieron al ver que, de hecho, era el lugar en el que sentían que estaba el capitán. Hombre grande, ¿cómo lo supiste? Preguntó Eden sorprendido. Don Gly se rió. Estás bloqueado por el bosque, pero puedo ver claramente desde arriba. El movimiento allí no es pequeño en absoluto. Mientras decía eso, bajó la cabeza, miró a todos con caras preocupadas y dijo. Ven sobre mis hombros, yo también voy allí. Después de que todos se miraron, Shinza finalmente tomó la decisión de aceptar la amabilidad de Don Gly nuevamente. Akin cargó a Peterman y saltó sobre los hombros de Don Gly. Los demás fueron arrastrados por las palmas de las manos de Don Gly y se pararon sobre sus hombros. Cuando Don Gly se puso de pie, el campo de visión de todos se amplió repentinamente, e incluso su respiración pareció volverse mucho más suave. Todos respiraron hondo inconscientemente. Luego vieron lo que Don Gly llamó el gran movimiento. Casi al otro lado de la isla, podían ver vagamente a otro gigante tan alto como Don Gly, agitando el puño con enojo, y al lado del gigante, las luces de la espada delgadas y brillantes se elevaban de vez en cuando, envolviendo al gigante como un dragón y una serpiente, haciendo imposible romper el pegamento. Sin la obstrucción del denso bosque, el rugido sordo se extendió sobre el océano turquesa. Incluso desde esta posición, se podía oír. Ed empateó la víspera de Año Nuevo a su lado. Idiota de la víspera de Año Nuevo, ¿no te diste cuenta cuando viniste? La víspera de Año Nuevo sonrió amargamente y se rascó la cabeza. La espalda de Don Gly estaba mirando en esa dirección en ese momento. No había necesidad de adivinar. Una mirada a la luz de la espada que fluía como el agua, y sabías que debía ser su capitán. Pero, ¿por qué el capitán se peleó con el gigante? ¿Qué tiene que ver con Zuoyi? A medida que Don Gly avanzaba en esa dirección, había más y más preguntas en los ojos de todos. Pero esos no son los más críticos. En este momento, todo el mundo es vagamente consciente de una pregunta más problemática. ¿Cuál es la relación entre ese gigante y Don Gly? Desde esta posición, se podía escuchar débilmente el rugido del gigante, y ninguno de los dos bandos parecía estar entrenando. ¿Qué pasa si el gigante es un amigo, o incluso un pariente, y Don Gly quiere atacar al capitán? ¿O qué pasaría si el capitán les pidiera que tomaran medidas contra To Li? Rao Shishinsa no pudo evitar sudar sobre su cabeza en este momento y preguntó como sin darse cuenta. Don Gly, ese gigante es tu amigo. Por supuesto, es mi mejor amigo, Brokie. Dijo Don Gly sin dudarlo. El corazón de todos se hundió. Eden incluso abrazó las piernas de la víspera de Año Nuevo, bajó la voz y dijo temblando. Nochevieja, víspera de Año Nuevo, debes llevarme contigo cuando te escapes más tarde. Está tan de buen humor como la víspera de Año Nuevo, y ahora quiere patear a este tipo vergonzoso. Don Gly no pareció notar la leve atmósfera tensa sobre sus hombros y continuó suspirando. Él y yo nos hemos batido en duelos siete veces, no, el último no se puede contar, son tres duelos. Es una lástima que aún no se haya determinado el ganador. Eden se enojó de nuevo y dijo emocionado. ¿Han roto el uno con el otro? No, no. Don Gly rápidamente reprimió la emoción del enano y luego les contó a todos sobre su pasado con Brokie, sobre el Baph, el país de los gigantes, sobre amigos cercanos y cuál es la gloria de un guerrero. Los miembros de los piratas Koi escucharon en silencio la historia del gigante. Con un estado de ánimo complicado, llegaron al borde del campo de batalla. No fue hasta que llegaron aquí que todos tuvieron una comprensión más profunda de las tres palabras gran movimiento. El suelo tembló violentamente. No era inferior a Don Gly en altura, pero el gigante Brokie, que era aún más gordo, era como un loco. Tenía los ojos rojos y las venas expuestas por todo el cuerpo. De vez en cuando, su enorme puño se volvía de un color hierro oscuro y disparaba violentamente. Los fuertes vientos cortaron una capa del suelo y el bosque circundante. El pequeño ser humano que luchaba contra él era como un surfista feroz en una tormenta. Las plumas azul agua volaban con el fuerte viento, como un pez marino que se balancea en la turbulenta corriente subterránea, agitándose a través de los huecos en el flujo de aire, arrancando las plumas blancas como la nieve. La luz de la espada cortó. Aunque para la gruesa defensa del gigante, estos destellos de espada son algo llamativos, pero mirando las heridas de espada sangrientas en el cuerpo de Brokie en este momento, sabes que no son completamente inútiles. Incluso hay algunos movimientos que ni siquiera Brokie puede usar. También debes usar colores armados para resistir. De repente, la figura de Mojin desapareció y apareció en el pecho de Brokie, sus dedos rozando ligeramente la hoja, la punta recta de la hoja apuntando a la piel gruesa de abajo, y la hoja estaba completamente negra. El cielo está flotando en el mar el agua está en silencio más. Canon Ceratops. En la repentina activación de la habilidad de la espada, hubo un leve rugido de un Triceratops, y se activó el efecto especial de la espada de tres huesos, llevando el poder del impacto completo del Triceratops y apuñalando el pecho de Brokie. El aire pareció estar en silencio por un momento, y pareció haber un chisporroteo, sonido de corriente eléctrica saliendo, seguido de una aterradora onda de choque circular, brotando de la punta negra del cuchillo y el pecho de Brokie protegido por un color armado. Ambos salieron volando, y Brokie de repente cayó y fue presionado contra el suelo por una espada. Mojin fue impresionado por la onda de choque y se convirtió en un meteorito en llamas en el aire, que se veía un poco mejor que Brokie. El huracán sopló tan fuerte que Tori, que estaba viendo la batalla al margen, tuvo que bajar su cuerpo y proteger a los miembros de los piratas Koi sobre sus hombros con las manos para evitar que fueran arrastrados por el viento. Jia 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 este truco es realmente bueno. Don Glee comentó desde un costado, algo ansioso por probarlo. Las preocupaciones de todos en los piratas Koi son palpables. Don Glee, ¿vas a tomar medidas contra nuestro capitán? Preguntó la víspera de año nuevo en voz alta contra el fuerte viento que se escapaba de las yemas de sus dedos. Por supuesto. Don Glee respondió con franqueza, y en la atmósfera solemne de varias personas, agregó. Pero ahora no. Esta es la batalla de Brokie ahora. No voy a interferir. Si tu capitán mata a Brokie, lo vengaré. Eden abrió la boca, sin saber qué decir. Quería preguntarle a la otra parte, en este caso, ¿por qué sigues tan entusiasmado con ellos? Sería mejor ser cruel con ellos antes, y cuando llegue el momento de que todos actúen, no tendrán tantos enredos. Pero cuando pienso en lo que Don Glee les dijo en el camino, la paranoia del gigante sobre la gloria del guerrero parece aliviarse un poco. Los amigos son amigos, el honor es el honor. Quizás, para estos gigantes, la gloria de la batalla es mucho mayor que la vida, la amistad e incluso otras emociones desordenadas. En el campo de batalla, Mohing y Brokie lucharon juntos nuevamente, sin prestar atención a la audiencia circundante. En este momento, la voz dubitativa de Don Glee continuó. Hablando de eso, ¿por qué tu capitán quiere pelear con Brokie? Eden se quedó atónito y se rascó la cabeza. Sí, ¿por qué peleó el capitán con ese gigante? El capitán no era una persona asesina. La voz tranquila de Shinza vino desde un lado. Tal vez fue Brokie quien se comió a Zoe. Don Glee asintió pensativo, y de repente se congeló. ¿Qué dijiste? Un ruido fuerte como un trueno resonó en los oídos de todos. Don Glee abrió la boca exageradamente, sus ojos casi se salieron de sus órbitas y gritó horrorizado. Brokie se lo comió. Tu pareja. Capítulo 112, Tres Huesos Más 5. En el camino hacia aquí, Don Glee escuchó accidentalmente la razón por la que el capitán de los piratas Koi vino aquí. Para encontrar a su compañera perdida, Zoe. Originalmente, pensó que era la pirata llamada Zoe quien accidentalmente ofendió a Brokie, lo que provocó que Brokie peleara con el otro líder del equipo, pero quien hubiera pensado que fue Brokie quien se comió a los miembros del otro equipo. ¿No me mentiste? Don Glee giró la cabeza y le preguntó a Shinza en voz alta sobre su hombro. Shinza se subió las gafas y explicó con calma. No estaba seguro antes, pero cuando el capitán y Brokie se separaron hace un momento, pude sentir que Zoe no se separó del capitán, por lo que Zoe fue engañado por Brokie. Ya sea en tu cuerpo o en el vientre de la otra persona. Don Glee podía adivinar vagamente que los piratas de su grupo podían sentir las posiciones de los demás. Después de todo, ese fue el que le mostró el camino antes. Pero en este momento, todavía duraba. No sabía si creer las palabras de Shinza. En comparación con este grupo de piratas que solo se conocían desde hacía menos de un día, estaba más familiarizado con sus viejos amigos que se conocían desde hacía cientos de años. Sabía que Brokie no haría eso. Puedes preguntarle a tus amigos. Shinza sostuvo el Eden activo, le indicó que se callara con los ojos y le dio un recordatorio oportuno. Después de darse cuenta de la información revelada en las palabras anteriores de Don Glee, deliberadamente no explicó que Zoe era un pájaro, solo para hacer que la otra parte pensara erróneamente que lo que Brokie se tragó era un ser humano, agravando la gravedad del problema. Incluso para los gigantes, el canibalismo es un mal inimaginable. Por supuesto, en realidad no tenía malas intenciones al hacer esto. Solo quería que Don Glee detuviera el duelo entre los dos bandos. Esta fue una batalla sin sentido. Pronto, Don Glee había tomado su decisión y le gritó a Brokie. Brokie es un bastardo, se comió a su compañero. ¿Cómo pude hacer eso? Brokie gritó con una mirada feroz en su rostro. El ambiente en el auditorio del público era un poco más frío. Pero pronto escuché el rugido algo lastimero de Brokie. Pero me duele el estómago. Algo más que la barriga. Es como un dolor que va desde mi estómago hasta mi pecho. En este punto, todos se dieron cuenta de que su boca estaba llena de sangre. Algo se me metió en el estómago. Brokie gritó de dolor. En este momento, Mojin, quien notó las pistas, también se detuvo. Su percepción del fuego inicial es mucho más aguda que la de cualquier otra persona, y puede sentir claramente que Zuoy, que todavía estaba en el estómago de Brokie en este momento, ahora ha llegado al pecho del oponente. Murió unas cuantas veces más en el camino. Pero cuando pensó en el carácter de este pájaro imprudente, más o menos pudo adivinar la escena sangrienta dentro del cuerpo del gigante. Tal vez Zuoy pueda matar a la otra parte por sí mismo sin que él tome medidas. Bastardo. Don Glee se puso furioso cuando escuchó esto. Corrió y golpeó a Brokie en la cara, tirándolo al suelo. Los miembros de los piratas Koi también arrastraron a Peterman, que ya no era arrogante y de repente comenzó a luchar, a Mojin le explicaron toda la historia. Después de que Mojin escuchó las explicaciones de varias personas en silencio, miró ligeramente a Peterman, cuyos ojos estaban llenos de miedo y súplica. Este tipo pareció reconocerlo, pero no importaba, los muertos no andan por ahí diciendo tonterías. Finalmente volvió la mirada y miró a Brokie. Suspiró. En este momento, también se dio cuenta de que la otra parte podría no haberse comido a Zuoy a propósito, especialmente cuando miró la gran cara que Don Glee inmovilizó en el suelo y se retorció de dolor, no pudo decir quién era por un tiempo. Víctima. Caminó lentamente hacia los dos gigantes, se detuvo bajo la mirada vigilante de Brokie y dijo en voz alta. Zoi, deja de moverte. Después de dar la orden, la expresión de dolor en el rostro de Brokie finalmente se relajó un poco. Don Glee aprovechó esta oportunidad para contarle a Brokie toda la historia, pero Brokie aún insistió en que no se había comido ni se comería a la pareja de la otra parte. Mientras lo decía, ya no lo creía, después de todo, la orden de Mojin era efectiva. En cualquier caso, el ambiente en la cancha finalmente se calmó. La brisa cálida y húmeda soplaba a través del desordenado campo de batalla, y los árboles en la distancia crujían. Las dos partes llegaron a un punto intermedio y llegaron a una reconciliación. Brokie, un gigante, se enojó muy rápidamente y se extinguió rápidamente. Especialmente después de escuchar las explicaciones de todos, inmediatamente golpeó el suelo, miró a Mojin con lágrimas en los ojos y gritó. Déjalo salir rápido, no puedo soportarlo más. Al escuchar la voz agraviada, Mojin no pudo soportarlo. Tosió dos veces y dijo. Detente, abre la boca y dejaré salir a Zuoy. Brokie hizo lo que le dijeron, levantó la vista y abrió la boca. Bajo la orden de Mojin, Zuoyi también trepó obedientemente por el esófago de Brokie. Entonces solo hubo un gruñido, y la gruesa nuez de Adán de Brokie se movió hacia arriba y hacia abajo, y se tragó a Zuoye de nuevo. Brokie. Punto punto punto. Mojin. Punto punto punto. Dongli golpeó a Brokie en la cabeza. Brokie, idiota, ni siquiera puedes hacer una cosa tan pequeña. Brokie sostuvo su cabeza y gritó agraviado. ¿Cómo puedo soportar este sentimiento? Mojin suspiró. Olvídalo, lo haré. Se llevó la mano al mango del cuchillo que llevaba en la cintura. Los ojos de Brokie se entrecerraron y dijo con voz profunda. ¿Todavía quieres pelear? Si peleamos, no retrocederé. En este punto, volvió a dudar y agregó. Si tu pájaro no se mueve. Mojin negó con la cabeza. No tiene por qué ser tan problemático, solo tienes que respirar hondo. Brokie se quedó atónito por un momento, pero aún así respiró hondo cuando dijo Mojin. Al mismo tiempo, Mojin sacó su cuchillo y el líquido cristalino se extrajo junto con la hoja, y luego fue aplastado en pedazos por el fuerte viento, convirtiéndose en niebla, silbando, pasando corriendo por la cara de Brokie y alejándose. Atributo. Veneno de deformación. Gran efecto. Uno segundos después, la cara de Brokie se puso morada y yacía en el suelo vomitando. Detrás de él, en la antigua selva en línea recta, había sonidos de vómitos uno tras otro. Desde dinosaurios hasta insectos, nadie se salvó. Zuoyi saltó de un charco de carne y sangre, con un destello de fuego, limpió la suciedad de su cuerpo, se arrojó a los brazos de Mojin y le lloró con lágrimas en los ojos, diciéndole que fue tragado por un dinosaurio, y antes de que pudiera escapar, fue tragado por un gigante nuevamente. Miseria en el vientre. Mojin frotó la cabecita de Zuoyi para mostrar consuelo. A medida que se resolvió el malentendido, la atmósfera entre las dos partes se volvió rápidamente armoniosa. Mojin aprovechó esta oportunidad para levantar a Peterman, cuyas piernas estaban débiles, sonrió cortésmente a todos y caminó hacia el bosque. Después de mucho tiempo, la noche cayó en medio de los lamentos miserables de Peterman. Por la noche, se encendió una gran hoguera junto al río. Don Gly y Brokie se acercaron a los piratas Koi, asaron carne de dinosaurio, bebieron vino y hablaron y rieron con todos en los piratas Koi. Los dos gigantes eran guerreros cálidos y hospitalarios, y rápidamente dejaron atrás todos los eventos anteriores. Por el contrario, hizo que Mojin se sintiera un poco avergonzado. Se sentó en el costado del barco, bebió un sorbo de vino, reflexionó un rato y preguntó a los dos gigantes. ¿Dónde están sus armas? Durante la batalla con Brokie, notó claramente que las habilidades físicas del oponente eran promedio y que debería ser bueno en algún tipo de armas de mango largo. Ahora parece que Don Gly debería ser el mismo. A juzgar por la postura que mostró inadvertidamente el oponente, debería ser igual que él. Espadachín. Don Gly le explicó la razón. Resultó que sus armas habían sido dañadas hasta el extremo en cientos de años de lucha. Cuando escoltaban a los de sombrero de paja fuera del pequeño jardín, lanzaron conjuntamente el poderoso movimiento Hegemonía, lo que provocó que las armas fueran abrumadas y completamente destruidas. Ahora ambos tenían que luchar con los puños. Cuando Mojin escuchó esto, no sabía en qué pensaba, y una sonrisa apareció gradualmente en su rostro. Shinsha y la víspera de Año Nuevo se miraron e inconscientemente miraron hacia otro lado. Todos somos buenos amigos, ¿por qué tenemos que hacer arreglos para los demás? De acuerdo con su comprensión del capitán, la sonrisa en el rostro del capitán generalmente se divide en tres niveles. En la primera marcha, el viento es suave y las nupes están tranquilas, y la sonrisa es suave, lo que significa que el capitán está de buen humor y se preocupa sinceramente por ti. La segunda marcha, una sonrisa brillante, muestra que los arreglos del capitán están en camino, de naturaleza similar a una suntuosa comida para algunos prisioneros condenados a muerte antes de su muerte. La tercera marcha, una sonrisa fanática. El capitán quiere matarte a cuchilladas. Por supuesto, también puede haber una cuarta marcha, es decir, cuando el capitán no está sonriendo y se está enfadando. En este momento, lo mejor es rezar para que no estés a la vista del capitán. Puedo hacer armas para ti. Mojin les dijo a Don Lee y Broky. Los dos gigantes se miraron y se rieron. Broky sonrió exageradamente y dijo. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes construir el arma de un gigante con un cuerpo tan pequeño? Así es, las armas del gigante no pueden ser forjadas por humanos comunes. Don Lee también dijo con una sonrisa. No hay nada que perder si lo intentas. Mojin los miró y dijo. ¿Quieres seguir luchando durante cientos de años sin nada? Si no tienes armas, probablemente no podrás usar toda tu fuerza. Cuando se trataba de la gloria de los guerreros, los dos gigantes reprimieron las sonrisas en sus rostros y lo pensaron detenidamente, y parecía que este era realmente el caso. En sus mentes, no poder luchar con todas sus fuerzas sería una falta de respeto a la otra parte. ¿Cómo quieres refinarlo? Don Lee bajó la cabeza y le preguntó a Mojin. No hay bloques de metal listos para usar en esta isla. Broky también asintió. Incluso si hay vetas de mineral, no sabemos cómo refinarlo. Si no hay materias primas, no importa cuán excelentes sean tus habilidades, no hay nada que puedas hacer. No tiene por qué ser tan problemático. Mojin negó con la cabeza, solo tráeme un dinosaurio vivo, así. Mientras hablaba, juntó los dos puños y los separó lentamente. Entre las chispas voladoras, se sacó lentamente una espada de doble filo. Arrojó la espada larga a Don Lee, miró a las dos personas que se la pasaban para que la inspeccionaran y repitió con una sonrisa. Todo lo que se necesita es un dinosaurio, vivo. Don Lee y Broky jugaron con las espadas en forma de palillo de dientes en sus manos sorprendidos, y finalmente creyeron un poco. Interesante, nunca he visto este tipo de habilidad de fruta del diablo. Dijo Don Lee, acariciándose la barba. ¿Cuántos dinosaurios quieres? Broky preguntó directamente. Mojin se inclinó hacia adelante. Cuanto más, mejor. Al escuchar esto, las sonrisas en los rostros de los dos gigantes se volvieron crueles. Sería más fácil si fuera solo un dinosaurio, Don Lee movió la muñeca. Lo más indispensable en esta isla son los dinosaurios. Broky se echó a reír. Mojin también sonrió brillantemente. Aunque parecían haber sucedido muchas cosas, nunca olvidó el propósito principal de venir a esta isla para reparaciones. Cazar a las criaturas de la isla, saquear almas y fortalecer a la tripulación. Por cierto, también puedes estudiar la inspiración que obtuviste de Xing Sha antes. Fortaleciendo las armas del alma existentes. Miró los tres huesos de su cintura. Da la casualidad de que uno de los principales atributos del Sangú es el Triceratops, y parece que no faltan criaturas como el Triceratops en esta isla. Cuando estaba en la carretera antes, le preocupaba si sería demasiado ineficiente para los piratas y cazar por su cuenta. Ahora tienen a Tori y Broky uniéndose a ellos, además de Eden y Garfield, a quienes les gusta atraer dinosaurios. Me temo que el objetivo de fortalecimiento se completará pronto. En medio de risas y carcajadas, la agradable noche pasó rápidamente. Temprano a la mañana siguiente, la risa del gigante resonó en todo el pequeño jardín. En este día, los dinosaurios de la antigua isla recordaron una vez más el miedo a ser dominados por gigantes y la humillación de ser masacrados sin sentido. En el espacio abierto en la desembocadura del río, Mojin miró fijamente el alma del Triceratops y la hoja blanca de porcelana de los tres huesos en sus manos y permaneció en silencio. El experimento no salió tan bien como se esperaba. Todavía es un poco difícil integrar el alma de Triceratops en los tres huesos para lograr el efecto de realzar el alma. Había fracasado toda la mañana hasta el momento. Por el contrario, se han desarrollado muchos cristales de atributo y se han distribuido a los miembros de la tripulación para su uso. Los atributos de todos están mejorando rápidamente. Se oyeron pasos pesados por detrás, y Don Lee y Broky enviaron varios dinosaurios más. Ajin estaba ocupado masacando a estos dinosaurios y luego empujando los cadáveres al mar. Ya hay muchos peces gigantes carnívoros deambulando por el mar, pero debido a la presión de la línea de sangre del rey marino de Mojin, no se atreven a saltar a tierra directamente para agarrarlos. ¿Cómo va el progreso? La voz de Don Lee vino desde atrás. Mojin asintió distraídamente. Casi. El sonido de la marea se mezclaba con los pasos del gigante. En medio de la contemplación, Broky y Don Lee parecieron regresar un par de veces, y vieron que estaba meditando y no lo molestaron. Poco a poco, un aura extraña se extendió alrededor de Mojin, y todos los miembros de la tripulación hábilmente se mantuvieron alejados de él. ¿Qué está pasando? ¿Te sientes como una persona diferente? Preguntó Broky a Ajin con cautela. Sintió una extraña amenaza por este aliento frío. Ajin le dio unas palmaditas en el pie grande y dijo con una expresión familiar. El jefe es así. Esta situación muestra que casi ha descubierto el problema, solo acostúmbrese. ¿Es tan aterrador investigar? Broky y Don Lee se alejaron confundidos. Cuando el sol se puso en el oeste y los dos regresaron a casa una vez más, Mojin en la roca finalmente ya no parecía estar sentado con las piernas cruzadas en meditación, sino que se paró en la costa, acariciando el cuchillo largo en su mano. ¿Por fin estás bien? Don Lee se dio cuenta de algo y preguntó con una sonrisa. Justo cuando Broky estaba a punto de decir algo, sus ojos fueron repentinamente atraídos por el cuchillo largo en la mano de Mojin, y frunció el ceño confundido, este cuchillo. Como alguien que había peleado con Mojin, era muy consciente de los cambios en el cuchillo. Antes de que terminara de hablar, una aterradora boca gigante salió corriendo de debajo del mar. El rey marino gigante que lo había soportado durante un día aprovechó el giro de la cabeza de Mojin. Dale un mordisco en un instante. Don Lee y Broky se sorprendieron, pero antes de que pudieran actuar, una luz plateada pareció brillar a través de las sombras que cubrían el cielo. Al mismo tiempo que la boca del rey marino gigante cayó, su cuerpo se abrió por la mitad y corrió hacia la isla. Un rayo de sol brilló a través de la brecha y brilló sobre el cuerpo de Mojin. Afortunadamente. Sonrió y se dio la vuelta. Auge. En medio del fuerte ruido, el agua del mar y la pared de roca se derrumbaron y se agrietaron detrás de él. Tres huesos más cinco. Más ocho mil. Fue bastante apresurado, pero por suerte me puse al día y el autor lo cambió lentamente. Capítulo 113. Aplastarlos. Como pensó Mojin en el pasado, las almas con los mismos atributos se pueden usar para fortalecer las armas del alma. Pero es un poco diferente de lo que pensaba. Estas almas no se pueden usar directamente para fortalecer, al igual que el mineral original no se puede usar para fortalecer la espada. Las impurezas deben eliminarse del mineral y purificarse aún más para obtener materiales más puros antes de que puedan usarse. Mejora las armas. Lo mismo ocurre con la mejora de las armas del alma. Cuando Mojin extrajo un alma con los mismos atributos que los tres huesos del alma del Triceratops a través de refinación del alma, todos los problemas se resolvieron. La misma idea se puede utilizar para armas gigantes. Refinación del alma. No puede refinar un arma tan grande a la vez, pero siempre que el alma del arma se fortalezca continuamente, el tamaño del arma se puede aumentar a través de reparaciones repetidas. No lo entiendo en absoluto. Brokie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, cruzó las manos sobre el pecho y dijo con orgullo con las fosas nasales apuntando al cielo. En ese entonces, ni siquiera podía aprobar el idioma común, babababa. Mojin, que solo cambió ligeramente sus palabras y ocultó su habilidad de refinar el alma, se cubrió la cara y sonrió levemente. Está bien, solo necesitas entender que necesito el mismo tipo de dinosaurios. Si hubieras dicho esto antes, lo habrías entendido, jia 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 jia. Dongli bebió mucho y dijo con una sonrisa. No pasé el estándar en lenguaje común en ese entonces. Mojin negó con la cabeza con impotencia, tomó un sorbo de vino, levantó los tres huesos y los admiró en la luna. La hoja, tan cálida como el jade blanco, parecía fluir bajo la luz de la luna. Cuanto más la veo, más me enamoro de ella. No muy lejos, los miembros de los piratas Koi, cuyos atributos han mejorado mucho, están entrenando entre sí, acostumbrándose a su condición física repentinamente mejorada. Mojin miró los atributos del cuerpo y cerebro sensibles a la fuerza de todos. Similar, D, 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 E. Nicolás, D, E, D, G. Shinksa, E, F, E, E. Nochevieja, E, D, E, D, Eden, F, D, E, E. Garfield, E, D, E, F. C. Bastante satisfecho. Si trabajas más duro, todos pueden alcanzar a Ajin en términos de atributos. Según su experiencia, es muy fácil mejorar antes del atributo C. Por supuesto, la efectividad en combate aún está lejos de ser suficiente. Medido por el estándar de habilidades mentales y físicas, los cinco solo han alcanzado el estándar físicamente, pero Ajin ya se ha destacado en habilidades, y no es un problema desafiar a aquellos con atributos más fuertes que él. En cuanto a sí mismo, ya ha logrado algunos logros en su mente. Según las palabras de Koushiro, puede considerarse un hombre fuerte hasta cierto punto. El futuro es brillante. Mojin dijo en voz baja, frunciendo ligeramente los labios. Pero pronto pensó en los dos anillos de oscuridad en su cuerpo, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente y suspiró. Hoy, ya puede sentir que la parte humana de su alma se está agotando lentamente. La manifestación externa es que todos sus sentimientos por la gente se están volviendo gradualmente aburridos y entumecidos. Este proceso es irreversible. Ya puede imaginar que cuando la humanidad desaparezca por completo de su alma, es posible que aún esté vivo, pero me temo que solo se quedará con una cáscara vacía, entumecida y sin ninguna emoción, como un montón de carne en este mundo. Sobrevive para siempre. Tal vez por eso se llama maldición a la inmortalidad. Por supuesto, hay una solución. Encender el fuego original para siempre y sellar los agujeros en el alma. Pero esta necesidad infinita del alma lo llevará a otro extremo. Mojin no quería elegir ninguno de los dos. Una de las razones que lo impulsó a navegar en este mar ahora fue encontrar una manera de resolver su propio problema del alma. Dado que este mundo afirma que todo es posible, tal vez haya una manera de resolver la maldición sobre él. Pensativo, la noche pasó rápidamente. Al tercer día, cuando los piratas Coir llegaron al pequeño jardín. Cuando Dongli y Broky una vez más llevaron varios dinosaurios golpeados a la costa, un par de espadas y escudos de más de 10 metros de altura y un par de hachas y escudos del mismo tamaño yacían tranquilamente en la orilla, esperando. Propio maestro. Los dos gigantes dejaron escapar un rugido emocionado al mismo tiempo, no podían esperar para recoger sus respectivas armas e hicieron un gesto dos veces, se dieron la vuelta y chocaron entre sí. En los ojos emocionados de las dos personas, violentas ondas sonoras se extendieron en círculos, y el viento aullante empujó el agua del mar, provocando enormes olas. Varios miembros de los piratas Coir se escondieron detrás de las rocas y observaron esta escena con asombro. Solo entonces se dieron cuenta de lo débil que estaba Broky después de pelear con el capitán hace dos días. Es tan inesperado. Dongli dijo emocionado, sosteniendo la espada en su mano. Ni siquiera un gigante puede hacer un arma tan buena. Broky no pudo dejarlo y acarició el hacha grande. Bababababa mi gran hacha ya está tan sedienta. El espíritu de lucha se elevó en los ojos de los dos hombres y querían decidir el resultado de inmediato. Pero Dongli todavía pensó en algo, bajó la cabeza y le dijo a Mojin. Aunque realmente quiero entretenerte, parece que una armada viene por aquí. Varios miembros de los piratas Coir se sorprendieron cuando escucharon esto. No habían pasado unos días desde la emboscada de Akainu, y ahora eran demasiado sensibles al término marina. Mojin saltó sobre el hombro de Dongli y miró a su alrededor con los binoculares. Efectivamente, vio los icónicos buques de guerra azules y blancos de la armada en una dirección. En la visión infrarroja, se nota una fuente brillante de calor. Obviamente, la persona que toma la iniciativa es un hombre fuerte. ¿De verdad los buscaste de una isla a otra? Mojin se rió, Akainu realmente piensa muy bien de mí. Parece que tenemos que irnos. De hecho, incluso si la armada no viene, los piratas Koi no podrán permanecer en el pequeño jardín por mucho tiempo, porque se necesita un año para que el puntero récord aquí se llene de magnetismo. Los piratas Koi, que están ansiosos por vengarse de la familia Don Quijote, obviamente no se quedarán tanto tiempo. Originalmente, Mojin iba a usar el método antiguo y confiar en Zuoyi para encontrar el camino. Pero quién sabía que los considerados piratas del perro sabueso enviaron una caja a miles de kilómetros de distancia y entregaron un puntero permanente a las islas Champú en sus manos a tiempo. Mojin se conmovió tanto cuando se enteró de la verdad que redujo la velocidad de combustión del fuego inicial en el acto, como para dejar que Peterman sintiera el calor de este mundo. La otra parte ya no quiere salir del pequeño jardín. ¿Qué te parece, quieres que te ayudemos? Don Li giró la cabeza y miró a Mojin en su hombro. Brokie también miró, tocando la gran hacha en su mano, luciendo ansioso por intentarlo. Los dos unieron fuerzas y dispararon hegemonía para asegurarse de que el buque de guerra nunca regresara. Pero Mojin negó con la cabeza. Siempre persiguiéndonos, parece que tenemos buen temperamento. Miró hacia abajo, un poco nervioso, pero sobre todo a los miembros de la tripulación que se estaban preparando. Se rió entre dientes y dijo, además, si no dejo que todos se desahoguen después de estar frustrado durante tanto tiempo, me hará parecer demasiado incompetente como capitán. La confianza es algo que se construye ganando una y otra vez. Ahora que todos sienten que se han vuelto más fuertes, Wir solo amortiguará su espíritu. Entonces, bajo la mirada expectante de todos en los piratas Koi, Mojin se paró sobre los hombros del gigante y emitió una orden. Todos los miembros de los piratas Koi, prepárense para irse. Señaló a los buques de guerra navales en la distancia con buen humor y dijo con una sonrisa, acércate a mí y aplástalos. Entre los vítores de todos, el Koi se puso en marcha de nuevo. Todos se despidieron de Brokie y Dongli. Se rieron y escucharon de nuevo el enorme sonido de la colisión detrás de ellos. Zarparon de la desembocadura del río y se precipitaron hacia el buque de guerra de la armada con intenciones asesinas. Capítulo 114 El sabor de la timidez. En el buque de guerra de la marina, Dalmecía, que era alto y fuerte y vestía un traje verde, se apoyó en la barandilla y miró la pequeña isla en la distancia. Soplaba la cálida brisa marina, trayendo consigo el olor a pescado del mar y el olor a sangre. La nariz húmeda de Dalmecía se movió ligeramente, su cola se balanceó lentamente detrás de ella y su cola con manchas negras se detuvo gradualmente. Puedes oler la sangre desde muy lejos. ¿Ocurrió una masacre en esa isla? Preguntó con el ceño fruncido. Al escuchar esto, los soldados de la marina a su lado miraron con asombro al fuerte vicealmirante naval, que era la mitad más alto que él, al menos tres metros de altura, e informó en voz alta. La inteligencia muestra que no hay humanos viviendo en esa isla. Es una isla milenaria que mantiene islas ambientales. Habiendo dicho esto, hizo una pausa y dijo con cierta confusión. Para obtener información más detallada, debe solicitar personalmente un teniente general o superior para verla. Parece que la única forma de ir a la isla es verla en persona. Dijo Dalmecía. En este momento, la mitad de su cuerpo está cubierto de pelaje dálmata, y sus dientes y uñas son tan afilados como los de un dálmata. Es claramente un usuario de fruta del diablo de tipo animal, y siempre ha mantenido una forma humano-animal. Una resistencia tan duradera por sí sola es suficiente para demostrar su fuerza. Sin embargo, es más poderoso que eso. Como vicealmirante que ascendió a la posición en base a su fuerza, Dalmecía fue el teniente enviado por el período de los reinos combatientes para perseguir a Sasaki de los piratas bestia. Si no hubiera sido descubierto por Sasaki, habría tenido la mala suerte de ser hundido. En ese momento, era difícil decir si Sasaki podría llegar con éxito a Rogetown. Esta vez, Dalmecía se unió al plan de caza del general Akaino con la idea de lavar su vergüenza. Siempre sintió que fue su error dejar ir a Sasaki, lo que desencadenó el posterior incidente de Rogetown. Originalmente, pensó que sería castigado, pero la actitud anterior era un poco extraña. En lugar de culparlo por su error, los empleados del gobierno mundial parecían vagamente aliviados, lo que lo desconcertó. Pero eso ya no importa. Capturar al pirata llamado Mojin y lavar su vergüenza es lo que más quiere hacer ahora. En este momento, la voz urgente de un soldado naval vino de repente desde el frente. Vicealmirante Dalmecía, el pirata objetivo ha sido encontrado. Dalmecía tomó el telescopio y miró el velero que salía de la isla y corrió hacia ellos. La estatua festiva de la carpa roja y blanca era extremadamente reconocible. De hecho, me topé contigo. ¿Debo decir que tienes suerte o no? Sonrió, revelando sus dientes afilados, y sus ojos estaban fríos. Notifique al general Akaino. Agitó el manto de la justicia detrás de él y dio la orden de manera ordenada. Todos están listos para la batalla, ajusten el ángulo y prepárense para el bombardeo. Pronto, se oyeron pasos ocupados en el buque de guerra. El enorme barco ajustó su ángulo y giró hacia los lados. Veinticinco cañones fueron lanzados limpiamente, y las oscuras bocas quedaron expuestas bajo las dos cubiertas de la fila de cañones. Auge. Auge. Dos proyectiles de artillería fueron probados uno tras otro. Todos volaron hacia los COI con precisión. Además, el ángulo es demasiado correcto. Mirando esta línea, golpeará la cabina del capitán del oponente o golpeará el mástil opuesto. Tal mecía estaba atónita. Después de ser teniente general durante tantos años, rara vez había visto una trayectoria tan correcta. Ve a ver quién le disparó y anota su nombre. Le dijo a su coronel. Parece que finalmente tiene dos talentos de artillería bajo su mando. Pensó. A pesar de esto, no era optimista sobre estos dos proyectiles. El oponente era alguien que podía escapar de los héroes navales y del almirante Akaino uno tras otro. ¿Cómo podría ser útil un bombardeo que pudiera bloquear fácilmente? Efectivamente, dos pequeñas luces de espada parpadearon y dos balas de cañón explotaron en el aire. Fuego. Tal mecía ordenó con decisión. No aprecies las municiones, prepárate para la rotación, no te detengas. Auge. Los violentos disparos fueron como un trueno, y el aluvión negro rugió en el espeso humo. Comienza el bombardeo loco. En la densa lluvia de artillería, el Koi parecía haberse convertido realmente en un pez, enfrentándose a la aterradora descarga de artillería, rompiendo las olas. Después de más de diez rondas de fuego de artillería, bajo la protección de esa luz de espada a mano alzada, en realidad salió ileso. Y la distancia entre los dos lados se ha acortado a la mitad. Continúen con el bombardeo, no se detengan. Tal mecía ordenó en voz alta, mientras pensaba en secreto. Sí, eso es todo, no te detengas, gasta tu energía en evitar el bombardeo, para que pueda atraparte más fácilmente, Mojin. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre los dos lados se volvió a cerrar a medias. Los soldados navales en la cubierta sostenían mosquetes y estaban completamente preparados. Los oficiales por encima del teniente coronel se pararon en diferentes posiciones en el buque de guerra, sacando silenciosamente sus armas y preparándose para la batalla. No te pongas ansioso, no seas impaciente. Todos son veteranos experimentados. Tal mecía tomó una vista panorámica de todo y quedó muy satisfecha. Estos eran los subordinados que había sacado a relucir a lo largo de los años. Con la ayuda de tal grupo de subordinados, ¿cómo podría no derrotarlo como un simple pirata? Pensando en esto, su corazón hervía con espíritu de lucha y sus ojos casi ardían cuando miraba a Koi. Vamos, Mojin, no puedo esperar para pelear contigo. Rugió con fuerza en su mente. Al segundo siguiente, sólo hubo un zumbido, y el sonido ensordecedor de la artillería a su alrededor pareció ser cortado por este sonido claro. Tal mecía estaba atónita, y sus ojos de repente se abrieron de par en par. Una corriente de luz era como la luz y las sombra fugaces en el mar de verano, pasando a través de pasando a través del aluvión, pasando a través del humo e incluso cortando el espacio, cuando reaccionó, ya había aparecido frente a su nuez de Adán. El agua que pasa, el vislumbre fugaz. Una advertencia loca de los instintos animales, un escalofrío punzante que corre directamente desde la espalda hasta el cielo. El pelo de perro de todo su cuerpo explotó, y el instinto de lucha desarrollado a partir de años de lucha lo hizo desviar inconscientemente su cuerpo. Sin embargo, esta luz de espátula es tan rápida que incluso el instinto del cuerpo no puede esquivarla por completo. En un instante, el color hierro oscuro lo cubrió, la espada rozó la nuez de Adán y estallaron chispas. Su armamento instintivo le salvó la vida. Tal mecía se retiró repentinamente y desapareció. En medio del sonido áspero, su figura baja apareció no muy lejos. Sus afiladas garras atravesaron la cubierta y sacaron diez largas marcas de garras. Solo entonces detuvo la inercia de la retirada. Respiraba con dificultad, el sudor frío le caía por la barbilla y caía al suelo. Extendió la mano y tocó su nuez de Adán. A pesar de que estaba armado para resistir, todavía quedaba una marca de sangre superficial. Terrible manejo de la espada, velocidad aterradora, enseñó los dientes y le dijo con voz profunda a la figura que apareció frente a él casi instantáneamente en la cubierta. De hecho, es un pirata que puede escapar del general a Kainu. Un poco, y lo conseguirás. En medio del humo a la deriva, Mohin se paró frente a la mecía, vistiendo una amplia tela de plumas onduladas azul aguamarina. Cerró los ojos y respiró embriagadoramente, como si quisiera absorber el humo y el espíritu de lucha del campo de batalla. Al escuchar la voz frente a él, abrió los ojos y miró a la mecía en forma humano animal con una sonrisa. Es realmente extraño. ¿Puedo oler a alguien declarándome la guerra? ¿Por qué solo queda el olor a timidez en este momento? Preguntó en voz baja. Esta novela la escuchas en Félix Mabel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Capítulo 115 La ayuda de Doflamingo. El casco del barco se balanceó ligeramente, y en el humo a la deriva. Las acciones de Damesía finalmente llamaron la atención de los soldados navales que lo rodeaban. Cubierta, en la cubierta, todos presten atención, el demonio marino está abordando el barco. Un funcionario escolar que llevaba una toga de justicia gritó en voz alta. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde? Voces de sorpresa iban y venían, los pasos eran desordenados y había cierta confusión en el buque de guerra de la armada cubierto de humo de pólvora. Afortunadamente, los generales están bien entrenados. El brigadier que lo acompañaba saltó rápidamente al mástil, sacó una cimitarra y se abalanzó hacia Mojin en la cubierta. Sin embargo, al segundo siguiente, la rugiente bola de hierro de repente se magnificó frente a sus ojos. Auge. La bata blanca de la justicia lo envolvió, voló desde el aire y golpeó a un grupo de soldados navales. Comodoro. Gritaron los soldados de la marina que lo rodeaban. Desesperación. La figura de Ajin, con una chaqueta blanca con ribetes plateados, cayó sobre la barandilla en el borde de la segunda cubierta. Se puso de pie en silencio y giró lentamente el arma que parecía un amuleta y un martillo en la mano. Es mejor para mí jugar contigo. Dijo lentamente. Sin embargo, él solo no puede detener a todos. En la batalla a largo plazo con los piratas, la armada ya ha resumido un conjunto de métodos efectivos para lidiar con piratas fuertes. Es decir, primero dejar que nuestros hombres fuertes contengan a los hombres poderosos del oponente, rey contra rey, general, y luego aprovechar las armas y las cualidades de combate de los soldados navales ordinarios para limpiar a los soldados misceláneos del oponente. Si no hay soldados diversos, con el poder del mosquete que no se puede ignorar, ayudamos remotamente a nuestros hombres fuertes a derrotarlos uno por uno. Por lo tanto, después de un breve pánico, los soldados navales restantes actuaron rápidamente bajo el mando del coronel. Algunos de ellos rodearon a Ajin y otros corrieron a cubierta. Sin embargo, lo que no notaron fue que durante esta breve confrontación, los Koi ya habían cargado hacia adelante. Eden se paró en el taburete, girando el timón con entusiasmo. En la fuerte brisa marina, el Koi que cargaba era como un violento auto de carreras. Aprovechando la brecha en los disparos, se desplazó a la superficie del mar y se deslizó hacia el costado y la parte trasera del buque de guerra. Una figura saltó hacia el cielo, y unos segundos después, la risa alegre de Garfield vino del aire. Gran explosión explosión. Enormes balas de cañón de un metro de diámetro cayeron del cielo. Al penetrar en la cubierta y caer en el camarote del capitán en la popa, estalló un violento incendio. Auge. Toda la cubierta de popa se abrió como una calavera. En medio de los miserables aullidos, el buque de guerra volvió a caer en el caos. Sin embargo, esto aún no ha terminado. El coronel de popa, que había escapado por poco, gritaba que organizarán las tropas, y de repente se oyó un aullido excitado detrás de él. El coronel se dio la vuelta horrorizado y vio una figura salvaje como un oso negro disparando desde el barco pirata en diagonal detrás. El enorme guante de colores brillantes que tenía en la mano se retrajo poco a poco en medio del chasquido de los engranajes en marcha. Incluso antes de acercarte, ya puedes sentir el enorme poder acumulado en él. Nicolás gritó. Fideos guisados de cerdo. Un puñetazo. Auge. El coronel se convirtió en una imagen residual blanca, cruzó la mitad del barco y fue arrojado a la cabina. En el viento, me pareció oír el sonido de alguien gritando hierro. No muy lejos, el comandante con una gorra de visera miró esta escena en estado de shock. Sacó el cuchillo largo de su cintura y gritó. La popa del barco necesita apoyo. Antes de que terminara de gritar, sus ojos habían perdido su brillo y cayó al suelo. El enrojecimiento de su corazón gradualmente tiñó su ropa de rojo. En medio de los pasos de pánico, una mano ordinaria recogió la gorra de visera del suelo y se la puso en la cabeza. Todo el barco estaba sumido en un completo caos. En este momento, incluso el comandante más experimentado no pudo volver a encarrilar este carruaje fuera de control. Durante un tiempo, la armada que había experimentado cientos de batallas estaba un poco confundida. ¿Quién es la marina? Obviamente somos los que tenemos más gente, entonces, ¿por qué sentimos que somos los que estamos rodeados? Pero la cubierta principal, que originalmente atrajo la mayor atención, ahora se volvió extrañamente tranquila. Varios sonidos ruidosos vinieron de abajo, pero Dalmesia ni siquiera se atrevió a girar la cabeza, sus ojos estaban fijos en Mojin y su vigilancia estaba en su punto más alto. Parece que el juicio del general Akainu fue erróneo. Tus hombres no son todos basura que no necesita atención. Mientras hablaba, gruñidos amenazantes salían de su garganta de vez en cuando, como si quisiera enojar a Mojin. ¿No eres demasiado débil? Mojin preguntó dudoso. Los ojos de Dalmesia se abrieron, las venas brotaron en su cabeza y su ira era visible a simple vista. Pero Mojin esperó unos minutos y vio que estaba furioso y no mostraba intención de atacar. No pudo evitar reírse y no tuvo más remedio que caminar hacia él lentamente. En el pasado, bajo la influencia de un anciano, por lo general no me gustaba hablar demasiado cuando estaba matando gente. Mojin asomó la cabeza con la mano izquierda y negó levemente con la cabeza, pero ahora, lo he descubierto. Su figura desapareció repentinamente del lugar. Los ojos de Dalmesia se entrecerraron y ella también desapareció del lugar. Al segundo siguiente, los dos aparecieron en el centro de la cubierta al mismo tiempo, con dos dedos negros apuntando a la hoja envuelta en aire negro. Pistola de dedos estilo 6 frente a una espada ordinaria con poder dominante. Ding. Un sonido áspero se extendió. El enorme cuerpo de Dalmesia de más de tres metros de altura envolvía casi por completo la figura de Mojin, pero dos pistolas de dedos gruesos que podían penetrar fácilmente e incluso el acero no podían moverse ni una pulgada frente a un cuchillo largo y recto. Los ojos sonrientes de Mojin miraron los grandes ojos de Dalmesia al otro lado de la hoja. Porque encontré, su voz llegó suavemente, realmente me estás escuchando. Tan pronto como terminó de hablar, Dalmesia de repente dejó escapar un guau sobresaltado. Solo sentí que el poder frente a mis dos dedos se aflojó repentinamente, y todo mi cuerpo parecía estar envuelto por una corriente de agua. Fue dibujado en diagonal hacia abajo, y mi cuerpo de repente se inclinó hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, una figura pasó junto a él. Estás distraído, Dalmata. La voz de Mojin flotó en sus oídos. Bajo. La espada cortó el cuello cubierto de armadura y floreció una flor sangrienta. Dalmesia rugió, enojada y simplemente aprovechó la fuerza para saltar hacia adelante. Como una gimnasta, puso las patas en el suelo y dio varias vueltas sobre la cubierta con agilidad. En el momento en que se mantuvo firme, confiando en su habilidad con la fruta del diablo animal y su fuerte vitalidad, independientemente de la lesión en su cuello, se abalanzó nuevamente y apuñaló con sus pistolas de dedo con ambas manos. Pistola de dedos lugar. Hubo una explosión como de ametralladora. Sin embargo, Mojin balanceó su espada hacia adelante sin inmutarse y cortó docenas de veces. Con una colisión nítida, de repente brilló y apareció detrás de Dalmesia. Y truyó mordedura de lobo cambio. Estrella de la cruz. La sangre brotó de las marcas cruzadas en su pecho. Dalmesia brotó una bocanada de sangre, estabilizó su figura nuevamente y se dio la vuelta enojada. Sin embargo, Mojin balanceó el cuchillo mucho más rápido de lo que pensaba. Tan pronto como la espada larga más cinco cortó, Mojin apenas podía sentir el aire. Con un destello de luz fría, en el momento en que el oponente giró la cabeza, una cabeza estupefacta voló hacia el cielo. Enredo de color armado, corte ordinario. Los pasos hacia adelante de Mojin se ralentizaron gradualmente, se detuvo, limpió la sangre del cuchillo y envainó el cuchillo. Cierra los ojos y respira profundamente. Detrás de él, el cadáver decapitado de Dalmesia cayó al suelo. El resto, déjalo en manos de la tripulación. Los sonidos de peleas y gritos resonaban en la cubierta. Unos minutos más tarde, Ajin arrastró al sangriento general de división a la cubierta, lo arrojó a un lado y se sentó en la barandilla. Mirando el caótico campo de batalla de abajo, las dos figuras se extendieron bajo el cielo azul. La brisa marina parecía incapaz de disipar el acre olor a pólvora, humo y sangre en el barco. La marina miró a las dos personas sobre la cubierta con desesperación en sus ojos. En este momento, los Koi alcanzaron lentamente al buque de guerra, y la voz de Edén vino desde abajo. Capitán, se avecina una tormenta. Con el fin de controlar y proteger a los Koi, ni él ni Shinsha abordaron el barco de la armada. Mojin miró hacia el cielo y frunció el ceño. Efectivamente, había señales de nupes que se estaban acumulando. Habiendo tenido experiencias previas, no se atrevió a subestimar el extraño clima en la gran ruta. Retírate. Dijo sin dudarlo, saltó de la torreta y caminó en dirección al Koi. Detrás de él, Jin se paró en la barandilla y gritó en voz alta. Piratas Koi, retírense. El sonido se extendió a los oídos de todos junto con la brisa marina. Al amparo de Garfidel, varias personas que iban en la embarcación se retiraron una tras otra. Aunque varios oficiales escolares querían enredarlos, pronto recibieron la noticia de la tormenta que se avecinaba. Como resultado, los dos bandos eran como villanos escolares a los que de repente se les informó que este lugar estaba a punto de convertirse en una zona de bombardeo para el enemigo en medio de una pelea en el patio de recreo. Terminaron la pelea apresuradamente, cada uno regresando a sus hogares para encontrar a sus propias madres. Desafortunadamente, la tormenta llegó más rápido de lo que nadie imaginó. Antes de que los dos barcos pudieran separarse, la violenta tormenta arrasó e inundó todo. Cuartel general de la armada, Marinebando. Vestido con una capa azul marino y una expresión seria en su rostro, Sengoku entró en la oficina del personal del gobierno mundial. Detrás del escritorio, el personal del gobierno hablaba por el micrófono en un tono severo. Cuando vieron entrar a Sengu, rápidamente se pusieron de pie y saludaron. Los reinos combatientes asintieron con la cabeza y sus ojos se desviaron rápidamente hacia el micrófono que tenía en la mano. No había alegría ni ira en sus ojos. El funcionario público rápidamente le dijo al micrófono. Ha llegado el mariscal de los estados combatientes, y lo entregó, mientras susurraba. Lamento mucho molestarte, pero como uno de los siete guerreros bajo el rey. No te preocupes por eso. Sengoku levantó la mano para detener lo que estaba diciendo, tomó el auricular, se quedó en silencio durante dos segundos y dijo. Doflamingo? La risa oscura de un hombre provenía del teléfono. El bicho del teléfono con gafas de sol rojas mostró una expresión que quería ser golpeada. Mariscal de los reinos combatientes, suena infeliz. Si puedes decirme por qué un tal Shichibukai fue al mar de China Oriental para interceptar y matar a un pirata desconocido antes de terminar la reunión, y al final fue derrotado, entonces tal vez sería más feliz. Dijo Sengoku. Hubo silencio en el teléfono por un segundo, y pronto la voz alegre de Doflamingo volvió a salir. Accidentes? Todos son accidentes? Es solo un juego con niños? No seas tan serio? Bah! Si me llamas específicamente para burlarte de mí, entonces puedes colgar. El tono de los reinos combatientes no fluctuó en absoluto. Doflamingo todavía tenía esa risa desagradable. Estás realmente impaciente, Sengoku. Has tenido muchos dolores de cabeza recientemente, jajajaja. Las cejas de los reinos combatientes se arrugaron gradualmente. No es solo un dolor de cabeza, mi cerebro está a punto de explotar. El incidente de Alabasta que tuvo un impacto terrible en los de sombrero de paja, la apresurada conferencia de Shichibukai que aún no ha llegado a una conclusión, el complicado incidente de Rogetown que siguió, y ahora la persecución de Akainu. Esta semana ha estado soñando con reuniones. Afortunadamente, Garp había regresado a la sucursal del G-3, de lo contrario habría tenido a un anciano masticándose en Bey en la oficina como un dolor de cabeza. ¿Qué quieres decir? Solo dilo. Dijo con voz fría, adivinando un poco las intenciones de Doflamingo en su mente. Es que Mojín? Efectivamente, la voz de Doflamingo llegó por teléfono. Escuché que Akainu está persiguiendo a un Gyojin con un cuchillo. Como Shichibukai, siento que tengo la obligación de hacer mi parte por la seguridad del Grand Line. Los ojos de los reinos combatientes brillaron. Estas dos personas realmente tenían una enemistad mortal. De hecho, fue capaz de obligar a Doflamingo a cooperar con la marina. El tono de los reinos combatientes se suavizó ligeramente. ¿Qué quieres hacer? Como si hubiera esperado esta respuesta, la risa incontrolable de Doflamingo vino del teléfono. Tengo un don que puede ayudarte a determinar su ubicación. Unos minutos después, Sengoku colgó el teléfono con el ceño fruncido y regresó a la oficina sin decirle una palabra. Después de un rato, tomó el teléfono y marcó el número de Akainu. La primera mitad del Grand Line, en el buque de guerra Akainu. En la habitación del capitán, Akainu dejó el auricular, con algo de confusión en el rostro frío de Fancen. La llamada de los reinos combatientes esta vez no fue para aconsejarle que actuara menos, o que regresara sigilosamente al nuevo mundo para vigilar a Kaido. En cambio, se le preguntó de manera inusual sobre todo su plan para acorralar a Mojin, la nueva estrella criminal, y le dio algunas sugerencias. Y una pequeña ayuda. Solo se puede decir que es digno de ser llamado el hombre del sabio general Sengoku. Con solo una pequeña pista, el propio Akainu siente que su tasa de éxito ha mejorado mucho. Pero lo que más le desconcertó fue la pequeña ayuda a la que se referían los reinos combatientes. La otra parte no lo dijo claramente, pero le dijo específicamente que no atacara a la persona que envió las cosas. A medida que envejeces, te gusta preocuparte. Akainu resopló, se acercó a la mesa, cruzó las manos y miró la posición en la carta donde se transmitió por última vez la señal del vicealmirante da Mesía. ¿Todavía no ha llegado ninguna noticia? Preguntó con voz profunda. El oficial de inteligencia del lado que había sido contactado innumerables veces bajó la cabeza y dijo. Debería ser que el clima tormentoso ha afectado la señal. Todavía no hay conexión. Mantente en contacto. Dijo Akainu. Entiende. Akainu frunció el ceño. No era optimista sobre la acción del teniente general de Almesia. Aunque el teniente general de Almesia era fuerte, todavía estaba lejos de los principales tenientes generales. A juzgar por las peleas anteriores entre él y Mohin, estaba claro que el oponente ya tenía la fuerza para amenazar a los principales tenientes generales. Es más, en el mar, el vicealmirante da Mesía sigue siendo un usuario de la fruta del diablo. Pensando en esto, Akainu sintió que la otra parte había muerto en el cumplimiento del deber. De hecho, además de Garp, ¿quién más se atrevería a perseguir y matar a un fuerte Yohin en el mar? Imprudente. Comentó. Pero aún así dio la orden de ir en dirección al teniente general de Almesia. La mayor dificultad a la que se enfrenta en su búsqueda actual es que no puede identificar la ubicación del grupo de Mohin. Incluso si un buque de guerra que patrulla ocasionalmente se encuentra con ellos, a menos que sean un teniente general de alto rango como Ghost Spider, será difícil arrastrarlos a su llegada. Parece que sólo podemos confiar en la pequeña ayuda mencionada por el mariscal de los reinos combatientes. Unas horas más tarde, un soldado de la marina entró en el camarote del capitán e interrumpió su trabajo. General Akainu, hay un pirata bloqueando el camino por delante. Akainu ni siquiera levantó la cabeza. ¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo? La otra parte dice ser el nuevo cuadro de la familia Don Quijote. Se apresuró a decir el soldado de la marina. Akainu dejó de moverse y levantó lentamente la cabeza, sus ojos estaban sombríos y parecía haber lava fluyendo en sus pupilas. Ahora sabía por qué el anciano de Sengoku le dijo específicamente que no hiciera nada. Este anciano. Se puso de pie y salió del camarote del capitán. Capítulo 116 El barco de la amistad. En el barco pirata original llamado Niubiki Bellou, Bellangi, que tenía el pelo amarillo y un tatuaje del logotipo de la familia Don Quijote en la parte superior del cuerpo, temblaba ligeramente de emoción. Conduciendo un barco pirata para interceptar el buque de guerra del almirante de la armada Akainu, algo que lo asustaría incluso en sus sueños, en realidad lo hizo ahora. De hecho, hace unos días sólo podía ser considerado como un miembro periférico de la familia Don Quijote, pero ayer mismo se ganó la promesa de Doflamingo. Dale esta caja a Akainu y regresa con Dres Rosa. Serás el líder de la familia Don Quijote. La otra parte le dijo esto. Para Bellangi, que admira a la familia Don Quijote desde niño, esta promesa es sin duda un reflejo del valor de su lucha hasta ahora. Gracias Doflamingo, gracias familia Don Quijote. Este fue el momento más glorioso en la vida de Bellangi. Bellangi, ¿realmente podemos unirnos a la familia Don Quijote? Preguntó su compañero que era de B.I. como él y estaba lleno de nostalgia por la familia Don Quijote. ¿De qué tonterías estás hablando? Nos hemos unido a la familia Don Quijote hace mucho tiempo. Bellami se rió, esta vez finalmente nos convertimos en cuadros. Aún así, no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Pero pronto, se escucharon pasos pesados en el buque de guerra. A medida que el almirante que afirmaba tener tolerancia cero con el mal apareció gradualmente en el costado del barco, las células de su cuerpo que estaban tan emocionadas que estaban a punto de estallarse calmaron nuevamente, e incluso cayó en ella. Silencio sepulcral. Aunque no dijo una palabra, la presión aterradora ya hizo que todos se sintieran sin aliento. Era como si la persona frente a ellos no fuera una persona, sino un volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Si no huyeran, quedarían sumergidos por la lava rodante. Bellami bajó la cabeza y respiró el aire tembloroso. No dejaba de decirse a sí mismo que estaba a punto de convertirse en un cuadro de la familia de Don Quijote y que no podía estar tan avergonzado. Pensando en esto, respiró hondo y se armó de valor para mirar aquí. Perro. Más. Auge. La enorme cabeza de perro de lava frotó su cuerpo y golpeó el centro del nuevo fuelle de Vicky. En el chisporroteo del magma, el casco se rompió y ardió violentamente. Los miembros de la tripulación que vinieron con él se ahogaron en la lava antes de que tuvieran tiempo de gritar. Bellami seguía con la boca abierta, los ojos bien abiertos, y el aire caliente le golpeaba la cara como agua hirviendo. La voz profunda de Acaínu sonó en sus oídos a la luz del fuego. ¿Qué quieres decir, pirata? Bueno, Flamingo me envió, para entregar algo. Bellami terminó de leer esta frase inconscientemente. Acaínu se dio la vuelta y se fue. Y su ayudante se paró allí, extendió una mano, y miró con disgusto. Esto es completamente diferente de lo que pensaba Bellami. De hecho, quería gritar con orgullo que estaba a punto de convertirse en un cuadro de la familia Don Quijote y en un subordinado del rey Shichibukai. Pero a nadie le importa. No recordaba cómo entregó la caja al final. Solo sabía que se sentó en el bote y estuvo a la deriva en el mar durante mucho tiempo. Finalmente, fue Adres Rosa solo. En la habitación del capitán, Acaínu abrió la caja y frunció el ceño mientras miraba el papel que había sido quemado hasta el tamaño de una uña. ¿Tarjeta de vida? Combinando los consejos del período de los reinos combatientes, no es difícil adivinar que esta es la carta de vida que apunta a Mojin y su grupo, pero, ¿por qué Doflamingo tiene la carta de vida del demonio marino Mojin, que todavía está tan rota, como si estuviera a punto de colapsar? ¿Botín de Rogetodun? ¿O podría ser que Doflamingo y Mojin tengan alguna relación desconocida? ¿Está relacionado con el secreto de los dragones celestiales? Si lo piensas de esta manera, parece que hay una raza misteriosa que vive en el continente de la Tierra Roja que puede producir fuego en su cuerpo. Pero Mojin es un hombre pez. Acaínu parecía haberse comido una mosca. Cada vez que pienso en la identidad de Mojin Yu, un oficial de inteligencia del período de los reinos combatientes en el departamento de gestión de inteligencia, siento la necesidad de vomitar sangre. Esta identidad es como un pedazo de excremento de ratón. Cada vez que hagas algunas conjeturas sobre los orígenes y habilidades de Mojin, hasta el final de tus especulaciones, verás a este bicho raro que parece un pescado salado con una falda de hierba y bailando felizmente. Identidad E. ¿Hay realmente algún milagro de la combinación de agua y fuego en este mundo? ¿Es tan mágico el amor libre? No, tal vez esta no sea la tarjeta de vida de Mojin. Acaínu bajó la cabeza y pensó por un momento, luego rápidamente dejó de pensar. Este tipo de cosas solo se pueden responder preguntándole al propio Doflamingo, pero ¿cómo podría estar relacionado con una escoria como Doflamingo? Es bueno que Mojin sea una nueva estrella del mal, pero ¿cómo puede Doflamingo ser tan bueno como el cáncer Shichibukai? Todos son iguales y definitivamente los limpiará en el futuro. Puedes preguntarle al anciano del período de los reinos combatientes, pero dado que la otra parte no le dijo nada relacionado con la carta de vida antes, significa que Doflamingo tampoco le dijo la situación específica. Entonces solo queda un último camino. Apoderarse de Mojin y todos los problemas se resolverán. Acaínu colocó la carta de vida en la palma de su mano. El papelito temblaba y apuntaba en una dirección. Por fin se ha completado el último eslabón del plan. Esta vez, el escape de Mojin no serviría de nada. Unos minutos más tarde, los tres tenientes generales involucrados en el plan del general Acaínu para rodearlo y reprimirlo recibieron un aviso de Acaínu. La operación de pesca comenzó oficialmente. Al mismo tiempo, no sé qué zona marítima. Mojin, que estaba tan ocupado, no se dio cuenta de que la red de pesca sobre su cabeza se caía. En este momento, estaba ocupado comandando el buque de guerra de la armada. Así es, comanda la marina. El aterrador desastre natural en el Grand Line refrescó una vez más el límite superior de su conocimiento. Hace diez minutos, incluso con su protección, el Koi Sandaime se desmoronó en el aterrador viento y las olas. Los miembros de los piratas Koi no tuvieron más remedio que mudarse al barco de la armada más robusto no muy lejos. Originalmente, los dos grupos deberían haber estado extremadamente celosos cuando los enemigos se encontraron, pero después de dos minutos de lucha, ambos lados se dieron cuenta de un problema grave. Su mayor enemigo en este momento no era la otra parte, sino la tormenta. La armada con una gran cantidad de personas carece de hombres fuertes y no puede sobrevivir en las aterradoras olas enormes, y los pequeños piratas Koi no están familiarizados con los buques de guerra navales. Además, es difícil para unas pocas personas maniobrar bajo una tormenta tan aterradora. Un barco grande. Así que en pocos minutos, las dos partes cooperaron tácitamente. Ante el horrible desastre natural, todos fingieron que antes no había pasado nada. Por supuesto, no tenían tiempo para preocuparse. Los oficiales supervivientes ayudaron a Mohin a comandar y maniobrar el barco, mientras que Mohin y Ahin fueron responsables de manejar enormes olas que estaban más allá del alcance de manejo del barco. En medio de los gritos que sonaban de vez en cuando en el barco, el buque de guerra naval atravesaba una ola aterradora tras otra, como si estuviera montado en una montaña rusa. A veces volaba hacia el cielo, a veces descendía en picado y, a veces, tenía que estar en medio de las enormes olas que fue penetrada por Mohin. Viajes de emergencia. En resumen, después de experimentar una serie de pruebas peligrosas, al mediodía del día siguiente, el buque de guerra de la armada finalmente fue hecho pedazos. La buena noticia es que ya han salido corriendo de la aterradora zona de la tormenta. Bajo el cielo repentinamente despejado, una isla lujosamente decorada está a menos de 100 metros de ellos. Wow. Eden fue arrastrado a la playa por las olas. No muy lejos de él, había una armada. Los dos yacían débilmente en la playa, dejando que la parte inferior de sus cuerpos se mojara con el agua del mar una y otra vez. Se miraron y ambos se rieron. Ambos eran navegantes. Habían confiado antes en su mando cooperativo en el buque de guerra de la armada. Solo entonces los buques de guerra de la armada sobrevivieron hasta el último momento. En este momento, aunque sus identidades y posiciones son opuestas entre sí, para los dos, nada de esto es tan importante. No hay nada más precioso que la amistad que ha vivido juntos los desastres. No me lo esperaba, piratas para tener tan bueno ejem, navegantes. El soldado de la marina tosió dos bocanadas de agua de mar, se dio la vuelta y dijo débilmente. Eden también escupió la arena, se dio la vuelta y jadeó. Ja ja. También eres bastante bueno, ja ja ja. Ambos se miraron, con la alegría de sobrevivir al desastre en sus rostros. Oye, ¿cómo te llamas? Eden, ¿y tú? A través de la comunicación intermitente, se estableció una simple amistad. En este momento, una tabla de madera se interpuso entre los dos, y un insecto telefónico manchado se arrastró lentamente a su vista. Bru brú brú. Suena el teléfono. Las dos voces se detuvieron de repente. Al segundo siguiente, los dos se abalanzaron sobre el error del teléfono al mismo tiempo. Los piratas miran y luchan. Cómete mi patada. Al otro lado de la playa, Mojin caminó hacia la playa cargando a Garfidel, quien casi se ahoga. Cerró los ojos y las llamas aparecieron en su percepción. Afortunadamente, están por todas partes. Puso a Garfidel en la playa y le dio un puñetazo en el estómago. Bajo la enorme fuerza de la clase C, un pequeño pozo se hundió en la playa y una fuente brotó de la boca de Garfidel. Los primeros auxilios simples para ahogarse fueron efectivos y se despertó lentamente. Capitán, ¿hemos escapado? Preguntó la chica de cabello rosado con miedo persistente. Las tormentas a lo largo del Grand Line son una pesadilla para la mayoría de las personas con habilidades. Escapó. Mojin asintió. Se quedó quieto y esperó a que otros miembros de la tripulación se acercaran a él mientras observaba el entorno circundante. A diferencia de la antigua escena del pequeño jardín, esta isla muestra una sociedad completamente moderna, rodeada de playas bañadas por el sol, cocoteros y sillas de playa. Mirando hacia adentro, se pueden ver imponentes hoteles resort y colinas onduladas. El mar azul se refleja en el vidrio del edificio y la luz del sol incide en él, reflejando una luz deslumbrante. Lo más llamativo es el centro de la isla, donde hay un árbol inimaginablemente enorme. Un complejo hotelero más pequeño, pero más refinado y elegante, se encuentra en la copa del árbol, formando la estructura del segundo piso de la isla. Una isla turística completa. Miró hacia atrás hacia el cielo sombrío y el mar en la distancia, perdido en sus pensamientos. Calculando el tiempo, la subasta en el mar de China oriental debería celebrarse al día siguiente. De acuerdo con el plan original, Cepulos ayudará a tomar fotos de los materiales del barco del árbol del tesoro Adán y los enviará a la empresa de construcción naval en la fábrica Ciudad de las Siete Aguas, construyendo barcos. Después de experimentar esta tormenta, una vez más se dio cuenta de la necesidad de un buen barco. Pero a juzgar por la ruta actual, podrían pasar por la capital de las Siete Aguas y llegar a las Islas Chambord antes de lo previsto. Sacó el puntero permanente que protegía personalmente en sus brazos y echó un vistazo. Pero esto no es un problema. Ahora que todos han ganado fuerza, lo más importante es matar primero a ese hijo de puta do flamingo. En cuanto al barco, podemos regresar a la capital de las Siete Aguas más tarde. De todos modos, no hay necesidad de construir un barco. Poco tiempo. Mientras pensaba en ello, los miembros de los piratas Koi se acercaban a él uno tras otro. Nadie resultó herido, excepto que la colección de poesía de Shinsha que no había terminado se había ido, y planeaba comprar una nueva en esta isla. Mientras todos discutían, el último miembro de los piratas Koi, el navegante Iden, corrió desde la otra playa con la nariz y la cara amagulladas, trayendo malas noticias a todos. Capitán, Acaín me está persiguiendo. Gritó mientras corría. Isla turística, en el bosque que rodea la plaza. La señorita Goldenwy de Saint-Ginbaro Baroque Estudio y Mister 5, que tiene la capacidad de explotar frutas, se escondieron en los espesos arbustos, estiraron la cabeza y miraron con cautela en dirección a la plaza. En la plaza, la capitana de la Armada Tina está preparando una ejecución para la antigua empleada de Baroque Estudio, la compañera de Mister 5, la señorita Valentine, que tiene la habilidad de la fruta ligera y pesada, y el señor 3, que tiene la habilidad de la fruta de cera. Mariano, ¿esa mujer realmente matará a Michita? Preguntó el señor 5 nervioso. Mariano es el verdadero nombre de Miss Goldenwy. Parece joven. Lleva un sombrero rosa de ala ancha en la cabeza y dos colas gemelas de color rojo oscuro. Aunque sus mejillas siempre tienen dos robores, pero en realidad siempre me veo inexpresiva. Como pintora, lo que mejor se le da es utilizar varias pinturas para dibujar trampas de color con efectos psicológicos sugerentes. No se trata de los poderes de la fruta del diablo. Cuanto más simple sea el cerebro, mejor será el efecto. Había pintado un teranodón en un pequeño jardín con el color amarillo verdoso de la amistad antes, por lo que el pterosaurio la trajo a ella, a la señorita Valentine y al señor 5 a esta isla. Menos mal. Pues bien, su destino no era en realidad esta isla turística, sino la prisión naval donde estaban encarcelados todos los miembros del estudio barroco. Sin embargo, debido a una tormenta en el camino, la pintura de los pterosaurios fue lavada por la lluvia y los tres fueron asesinados por los pterosaurios enojados. El dragón fue arrojado a esta isla. Lo que es aún más desafortunado es que la capitana de la armada Tina, conocida como Black Tresold, quien previamente capturó a la pandilla baroque estudio, estaba de vacaciones en esta isla. Aunque los tres se disfrazaron, todavía se reconocieron el uno al otro. Durante la huida de Pánico, la señorita Valentine, también conocida como Michita, fue arrestada. Ahora, se han publicado avisos instando a los dos a rendirse por toda la isla turística. De hecho, hasta esta mañana, todavía había tres personas en este aviso de búsqueda, una de las cuales era Mr. Tres, el usuario de la habilidad Waxfruid que escapó del arresto anterior. Pero por alguna razón, el buque de guerra de un vicealmirante apareció de repente en el puerto por la mañana. Mr. Tres fue atrapado tratando de robar un buque de guerra y escapar. Si el aterrador teniente general llamado Ghost Spider no estuviera interesado en atrapar estos pequeños camarones, los dos ya habrían sido atrapados. La señorita Goldenwick afirmó. ¿Sí? ¿No es cierto que la marina captura piratas para ejecutarlos delante de más gente a modo de advertencia? El hermoso coronel de la plaza, que vestía un atuendo profesional de color rojo-rosa y tenía una figura atractiva, no tenía mucha amabilidad hacia los piratas. Mr. 5 agarró a Goldenwick con un sudor frío en la cara. ¿Qué tal si nos escapamos? Los dos habían confiado en la suerte para escapar de las manos de Tina antes. Aunque todos eran usuarios de Fruta del Diablo, el poder de Tina obviamente estaba más allá de su capacidad para lidiar con eso. Además, hay un vicealmirante que es más fuerte que Tina y no sabe dónde se esconde. Mr. 5 se sintió sin aliento cuando pensó en esto. ¿Al nivel de un teniente general, realmente tiene tiempo para tomarse unas vacaciones? ¿Qué hacen esos piratas para comer? En este momento, de repente vio a un soldado de la marina con cabello rosa y tigres de dedos de acero en sus manos en la plaza. Se apresuró a entregarle un micrófono telefónico con un traje rosa a la capitana de la armada Tina. Incluso desde una gran distancia, Mr. 5 pudo ver las cejas de Tina frunciendo rápidamente después de levantar el auricular. Si te interesa escuchar la novela por completo te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está su vida por completo.